¡Ey! 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 Yo no trabajo ¿Qué tal estáis? Comentádmelo por el chat Hoy tenemos conversación para rato Hoy charlamos Bienvenidos a Éxito Crítico El canal de Cosas Y cosas que no son juegos de rol En la que aparecemos nosotros Varios días a la semana Es guay porque la gente está empezando a A subir el ey Y la gente pone ey en el chat Cuando abrimos ¡Qué guay! Está Pringle va a por vosotros ¡Ey! Es el nuevo Moisés y será un ey ¡Ey! El volumen creo que está bien Bueno Cosas que decir Del canal Esta noche tenemos el AskRacios TorxRacios No sé Cómo llamarlo todavía Reciasc No Conber Reciasc No 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 Conberruciación Igual sí Reciasc Reciasc Sí Reciasc Vale El caso Tengo aquí un tocho de preguntas Que me habéis mandado Y otras que he hecho yo Wow Que vamos a estar Leyendo y hablando Un rato Esperemos que no es de las 6 de la mañana Porque es lunes Más que no Sí bueno Quiero decir El tiempo no tiene sentido ya Así que Sí Ya Real No tiene sentido Pero yo aún no he visto Westworld Así que Aligeradlo Wow Si veis que a Mario se le pone la mirada a la pérdida Ahora tengo que cambiar literalmente todo Espérate Este va aquí Espera Este va aquí Yo voy aquí Me está dando un farto Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Guapo Guapo Precioso Precioso Ha esperado Se ha ido rápido por una camisa Se la ha puesto Y luego ha encendido la cámara Esto es así Lo estoy viendo desde aquí Confirmamos Confirmamos Mientras Ahora es más mudadísimo Sufre entre agobio y estrés Sí Yo que había dicho No trabajo hoy Qué bien Mira si no trabaja Mon Que ya Ahora se me ha pillado Ah no Mira Esto es el desastre De cada día Planificamos las cosas 5 minutos antes Y pues bueno Voy a aprovechar Un momentito Si hay algo Sí Sí Oírle Se le oye Es como que te está cogiendo Como que te está cogiendo Otro micro A ver Ahora Sí Te está cogiendo el de la cam Ah Mira Maris El experto en audios de cam Voy a aprovechar Para Interrumpir a Rubén Que está haciendo su trabajo Estupendamente Y decir Que ya tenemos preparada La siguiente compra Del canal Que son unos Cascos nuevos Para Draco Porque se te oye Como el puto culo Y le vamos a arreglar uno Pero si no es como Se le oye normalmente Como los que tiene Leticia Para que se te oiga perfectamente Pero Sí pero ahora mismo Te está cogiendo la webcam Esperemos a ver Si le coge bien el audio Y entonces pasamos al siguiente O no Tenemos que elegir Entre que se le oiga y se le vea No Mierda Se cambia Se cambia la cam Solo cuando quiera hablar Es que no podemos No tener Problemas técnicos Ni siquiera A ver ahora Deshabilitar Completamente El micrófono De la cam Y que solo le coja Siempre Esa es la opción Tony como experta En el campo De que le dé Por culo La hueca Está ya Your local Gafe con la tecnología Nos recuerdan Por el chat Que habíamos Hablado de Recios and Chill No No porque Eso se va a acabar Convirtiendo en R en C Y eso suena raro Me suena raro Por alguna razón No sé por qué Pero me suena Tienes unas manías Más raras Mario Sí Menos dos A todas las tiradas Mañana Gracias ¿Qué tiradas? Efectivamente Porque aunque tengamos Sesión hoy De Recios and Chill Mañana Seguimos jugando Bien y lao Bien y lao Bien y lao Eso No Es igual Pero mi opinión Es que sigue cogiendo La webcam Sí Seguramente Mañana En realidad Hazte un momento Tap 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 En el micro No Yo creo que no Te tap 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 En el micro Un momento Draco Sí Ese es el otro No sé a cuál Le has dado Pero No Si no Le he dado Ah Gracias Como demostración No Nada 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 Para hacerlo más Confuso Todavía No No Como estabas hablando Antes Se te oía Y no se te acordaba Como normalmente Ahí está en verde Se está poniendo verde Sí Claro Este es el micro De los cascos Lo que oyes Cuando tocas ahí No se oye nada No Pero a lo mejor Eso es cancelación De ruido Y lo demás Son tonterías O sea No A ver si Tap 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 No Es el de 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 Siguiente compra Siguiente Los cascos De Los cascos De Solucionado Hemos llegado Por fin Todos juntos A la misma conclusión Que ya había llegado yo Es que voy de consultor Es que voy de consultor No, no ¿Veis como Royce no es un personaje? Royce no es un personaje Está saliendo del consultor Que llevo dentro Lo siento mucho No es un personaje Es un tipo Rubén Perdón Un segundo No Se llama Mañana A las 9 y media Seguís teniendo cita Con nosotros Stream de Recios Normal y corriente Veremos que hacemos Si hacemos algo O Nos dedicamos a no hacer nada Y Mario se puede Hacer la cena del día siguiente Mientras De plan O un pan O algo Si hace pan No se se puede durar La verdad Necesito hidratos Mario la música Pero si está sonando No me digas No me digas Soy yo Es culpa mía No Flash en la web Maldita sea Actívate el flash en la web ¿Qué flash? ¿Qué flash ni qué? Algo Uff Sí, pero ahora se lo oye como con ruido ¿A mí? Vale, ponlo como lo tenías antes No Sí Déjalo como antes y ya está Y no pasa nada ¿Estás haciendo algo Chris en la cocina? No, está la ventana abierta así Una tormenta en Logroño que flipas Voy a poner... Ah, qué guay Apaga la tormenta ¿Mejor así? Sí Sí Vale ¿Por qué toca? Una tormenta, tío Qué bestia, ¿no? Pero tormenta increíble además Súper guapa He abierto toda la ventana Además hace un calor en un salón que no veas A lo mejor hasta aguanto la chaqueta graciosa La que está cayendo Gracias a Melora Bien Rubén, por favor, presenta de una vez Si no tenéis suficiente con la tontería de hoy Y la de mañana El miércoles Seguimos teniendo sesión de la tangente Y dejadme decir que personalmente Me lo estoy pasando como un crío A pesar de que ya hemos establecido que eres mayor de edad Sí Sí Hay que verla Eso hay que verla Sí, está muy muy bien Está muy on point ahora Que eso que seguimos trabajando problemas técnicos Y añadiendo problemas técnicos Y solucionándolos y añadiendo más Eso no es lo recién Al fin y al cabo ¿Eso no es la vida? También Vida What a concept Day, what a concept También Mon sigue diciendo que hará algo el fin de semana Pero nunca tiene tiempo o ganas o cuerpo Así que si sale algo pues ya avisaremos Por redes sociales Donde nos podéis seguir En Twitter Arroba Éxito crítico Y ya Voy a tener más redes sociales Twitter Voy a tener la aplicación de red social de internet Un poco Internet Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Voy a mirar un momento a ver si esa web existe Mientras Y mientras Mario viva Vamos a ir con la primera pregunta Un momentito Un momentito que me dicen que esto va de culo por culpa de mi tormenta Creo que ya estamos de vuelta Y ahora va mucho mejor Igual pues no sé Se te ve mejor Hola internet Cuestión más Hola internet Hello internets Y Hacemos lo del stream como muy mal Hacemos lo del streaming regular Pero Y lo que nos reímos Y lo que nos reímos Todos menos yo Miles de millones de veces mejor Muchas gracias Vale ya estamos Sí ahora sí Rubén Dale caña Vale Estamos con la primera pregunta Que viene de Sonicete Que ha mandado un par Sonic guapo Un par son 30 Sonic guapo Vamos a unir esto con la pregunta que quería hacer yo Sonic pregunta ¿Les disteis transformos Transfondos detallados a Mario Para los personajes Algo muy básico Y le dejasteis inventar lo que queríais O una mezcla de ambas Esto lo respondemos cada uno o como va Creo que cada uno distinto Vamos a empezar por el orden del stream Angu ¿Empiérate? ¿Estás arriba de aquí? Vale Una mezcla de ambas Aparte Quiero unir con la pregunta de ¿Cómo fue el proceso de creación de personajes? Si os basasteis en En algo Si pues eso Si tuvisteis alguna influencia Marcada de verdad ¿Qué tal? Draco ya se está riendo el cabrón Aquí se va La hora del streaming Vale En mi caso fue una mezcla de ambas Cuando comenzamos a jugar Era una Vamos a jugar tres sesiones Para una Un dungeon así para probar esta tal Y ya está Entonces hicimos como unos personajes Muy Básicos Todos yo creo en general Mi idea Cuando decidí hacerme un clérigo Quería hacerme un clérigo Que no fuera El típico clérigo Abnegado Y Religioso Quería darle Cosas distintas ¿No? Entonces pensé Bueno pues ¿Qué se me ocurre? Se me ocurrió que podía ser Un poco hipócrita Que podía ser Una persona que va De que si lo sé Y tal Pero luego en el fondo Está más a su rollo Que no le gusta demasiado Esto de Tener que ayudar a la gente Pero lo hace Porque Queda bien Y de hecho Me basé un poco En un personaje De Community Que es Brita No sé si habéis visto Community Y si conocéis el personaje Pero es Básicamente es una chica Que soy súper ecologista Y feminista Y no sé cuántos Pero luego en el fondo No tanto ¿Vale? Pues era un poco esta idea Y quería hacerle un viaje Pues de todo esto Hasta que se convirtiera En una heroína De verdad Y en cuanto a si el trasfondo Estaba muy detallado o no Le di Seguí la norma De tu personaje Sabe lo que tu personaje sabe Y lo que no sabe No lo sabe ¿Vale? Entonces Lo que yo sabía era Que sus padres Se habían conocido El padre era un elfo Que vivía en Lighting Se había ido Se había escapado de casa Con su madre Que era una sacerdotisa De Melora Que viajaba por el mundo Se habían montado Una comuna hippie La madre Al cabo de unos años Se había cansado Por motivos Y se había pirado En la partida No ha salido Yo sé Yo sé Poca cosa Yo sé lo que sabe Alana Cuando su madre se fue Cuando ella era pequeña Pues lo que sabe Y lo que cree que sabe Y luego ella se fue Entonces el padre Al cabo Cuando ella era un poco más miedo Le dijo Tía no sé O sea Deja de estar aquí Todo el día Sin hacer nada Búscate la vida Vete a estudiar a un templo Si quieres ser sacerdotisa Como tu madre Entonces se fue a buscar un templo Se puso a estudiar Conoció a los hijos salvajes Se monitore un poco de problemas Y cuando vio que estaban Liándola un poco Y ella Es como eso Sí, sí Dale Hay que luchar por la libertad Pira tampoco tanto Y cuando vio que se estaban Metiendo un lío Se piró Y en ese sentido Por ejemplo A Oleander Recuerdo perfectamente Que dije Mira Oleander Es la jefa del equipo Es la pareja de Alana Y a partir de ahí Tú haceslo con ella Lo que quieras La clase que quieras La raza que quieras El trasfondo que quieras Todo te lo dejo para ti O sea que todo eso No tenía ni idea Todo lo de Bajamu No tenía ni idea Eso fue todo Se le mentó Mario No me es pena No me consta No te consta ¿Verdad? Baje qué? Me gusta Me gusta la profesionalidad De Rubén Que se ha dado la vuelta Para poner bien el pato Tío Cada cual tiene unas prioridades Las tuyas están bien O sea que eso Definí mi personaje Cuando lo necesitamos Para avanzar la partida Pero dejé un montón de libertad Para que Mario me echara Lo que quisiera Por ejemplo Yo Leticia No sé dónde está La madre de Alana Ni idea De qué es de su vida Pues resulta que está No En el culo tuyo En el culo tuyo La Toñi ya está Te has puesto a huevo Toñi ha mejorado Toñi di tu frase Toñi 2.0 Pues lo que vamos a hacer Creo Va a ser ir por orden De De cómo De orígenes de Recius Y como Alana y Serena Son las Las unigas de Mario Confunde Originales Vamos a crear con Mario Confunde Con Toñi ahora Si le parece Más bien Mario es el único Que confunde A Alana y Serena Esto es así Me pasa Esto es así Entonces me toca a mí Sí Púntanos Pues Serena nació De que no quería Jugar a Una señora guerrera Ni a una clériga Otra vez Porque son las unidad Dos clases Que he jugado Cuando Cuando jugaba Que tampoco jugaba mucho En 3.5 O sea yo Quinta edición No había jugado nunca Y Estaba mirando Clases y tal Y no sé Si Mario Me enseñó La de El bardo de espadas No Lo encontré yo Y te pregunté Si podía Porque no estaba En el Básico Básico Puede ser Estoy musculando Con eso Pero eso era En plan Encontré una clase Pues quería que Todavía Pegara con espadas Porque me gustan las espadas Y No Y que hiciera magia Porque quería hacer Algo que no hubiese Tocado mucho Y no tuviese Nada que ver Con lo de ser clérigo Y Todo lo demás Fue surgiendo Porque cuando Necesito sacar un personaje Me pongo a Hacer bocetos Y a partir de ahí Pues Nace la personalidad De ese De ese personaje Y aparte de eso Pues Lo del trasfondo Es que le di una cosa Súper básica Para El one shot Que íbamos a jugar En plan Pues no me voy a comer Mucho la cabeza Sus padres la adoptaron Para estas tres o cuatro sesiones Que vamos a echar Tampoco ¿Verdad? Sí ¿Para qué? ¿No? Dos Dos Y así empecé Básicamente Se fue a la aventura Porque estaba Harta de trabajar De marinera Y de Y en barcos De mercancías Y dijo Pues Como se me ha ido A la mierda El último en el que he estado trabajando Pues Pues voy a ver Qué pasa Con estas cosas Que sé hacer Si puedo hacer Otras cosas guays Y Y ya está Y lo demás Fue Pues Que ya Hacía falta Un poco más De trasfondo Y lo que hice Fue inventarme NPCs Y Bueno NPCs Personajes De Del pasado De Serena Yo prefiero llamarlos Potenciales esclavos Potenciales esclavos no Que te cargaste La mitad De la aldea De mierda Y te la sudó muchísimo Porque ni Ya te acordabas De que había gente ahí Porque me pediste El trasfondo De Serena Otra vez Hace muy poco No no Eso es porque Voy perdiendo los archivos Tengo cosas apuntadas Y cuando tengo que revisarlos Hago referencia A archivos que ya he perdido Así funciona como DM Bien Por eso la trama es así Añadiste 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 Transfondo A Serena Poskundrukart Tú Sí Pero en plan Miniparón que hicimos Sí, yo también A lo que ya existía Añadí cosas Pero fueron Más que nada Relaciones De Colegas Del pasado Y Poco más Gente de su pueblo Y Gente con la que había trabajado Y poco más Es que lo demás Fue en plan Pues Sus padres La adoptaron Se la encontraron por ahí O eso Cree ya Porque eso es lo que le han contado Así que Tú sabrás lo que hace Con lo demás Y lo demás Lo intento Y Todavía me gustaría Saber más cosas Pero no sé Si van a salir Ya veremos Ya veremos Yo tuve la ventaja De que La muerte de Aidan Que fue en la tercera sesión ¿Hay quién? Yo No sé si era así Pero cuando yo estaba Haciendo Arroids En mi cabeza Ya era A largo plazo No sé si sospechaba Que íbamos a seguir O qué Pero yo ya Yo ya hice un personaje Ya A largo plazo Entonces Creo recordar Que casi Todo lo relevante Te lo mandé ya Mario Yo creo que Arroids Estaba ya listo Y además La primera aparición de Arroids Ya dejaba muy claro El carácter del personaje Sí Sí Lo único que Le dejé a él Sobre todo Fue la tripulación De los albatros negros Que Me gustaba la idea De Carthius Que fuera un Tifling Por lo demás Le dejé a él Y Y hay algunos Que han salido Que me hubiera gustado Recuerdo que Serena Se encontró con la cocinera La torta cocinera En Nemon Y yo no pude verla Me hubiera encantado Y además Serena No le he dicho nada A Arroids De eso Quise Quise llevaros Pero sugieron otras cosas Y ya la invitación De vamos a ir Se perdió Completamente A mí sí que se me hace raro Hablar de un proceso Creativo Con Royce Porque casi todo Lo que he aprendido De crear personajes Para el rol Lo he aprendido De jugar con él Entonces Yo recuerdo Que yo tenía dos referentes Yo quería hacer Un señor Que fuera mitad Nathan Drake Mitad Jack Sparrow Y así fue como empezó Sí, sí, sí Era el mito de inspiración Yo lo sé Pero la Y lo que No, Jack Jack, Jack Sparrow Jack Sparrow He dicho John Jack Sparrow Capitán Capitán Jack Sparrow Capitán Y también Tengo claro De mis tiempos Escribiendo Que para mí Los personajes Solo son personajes Cuando tienen problemas En su pasado En su presente Y en su futuro Y entonces Desde el momento En que Royce Entró en la cueva Ya Mario tenía Problemas del pasado Del presente y del futuro Un poco los que se han visto La piratería Y la cárcel Y Aaron Y hacerse corsario Y redimirse Me acuerdo que Que para mí era importante Por ejemplo En vez de hacer Un arco de redención Tradicional Le di lo de Estaba a punto De redimirse Y entonces Fue a la cárcel Es un tío Que lo iba Iba aplazando todo Iba aplazando cambiar de vida Iba aplazando Mudarse con su novio Y su hijo Y tener una vida tranquila A la siguiente temporada O al siguiente barco O tal Y Hasta que no pudo aplazarlo más Y entonces Cuando llega al grupo Tiene que empezar otra vez Con todo ¿No? Pero eso Casi todo Casi todo Casi todo Lo que Royce es ahora Que es básicamente Un vehículo Para mis traumas Para reprocesar Mis traumas Lo ha ido ganando Durante el juego Yo creo Y para acostarse con Boris Y para acostarse con Boris Eso es A fuerza de acostarse con Boris Es casi todo lo que se ha desarrollado Yo creo Ese es el punto de inflexión Del personaje Sí Ese es el clímax No ven Pasa el siguiente Pasa el siguiente Voy a cortarte ahí Y el siguiente soy yo Creo Sí Val se unió Después de Kundrukar Cuando cambié de personaje Yo te he dado Un gnomo Pícaro ¿Cómo se? Pícaro Kill Y el personaje Nada para más Yo era la primera vez Que jugaba No había creado un personaje Nunca Entonces ya a Mario Le dije Me ha salido Esto En el creador De personajes Así que vamos Voy a tirar Con esta cosa básica Que te pone el juego Y Cuando terminó Kundrukar Gil había explorado Literalmente Toda su historia No le quedaba Nada más Y tampoco le quedaba Como No le quedaba Más allá de unos meses De vida Calculábamos También Es que Dado el grupo Más que Que Gil Fuese viejo Y las tiradas de salud Tenía 12 Tenía 12 de vida A nivel 3 Joder Digamos que era No No sé cómo llegó Hasta esa edad Casi me lo cargo Entonces Cuando terminó Kundrukar Yo estaba Topísimo Con Critical Role Y En la primera campaña Yo estaba Flipadísimo Con Scanlan Entonces yo dije Pues me voy a hacer un bar Y Aparte también Pues Estaba Y estoy Enfermísimo Con Con Hamilton Entonces quise juntar Lo peor y lo mejor De Hamilton Y de Aaron Burr Y hacer un personaje Y Eso fue La principal O sea La principal Inspiración De De Val Fue eso Fue una mezcla De Hamilton Y de De Val Y en cuanto A todo lo que le pasé A Mario Pues un poco Más o menos Como el resto Le conté Un poco De dónde venía Este personaje Quienes eran Los personajes Claves Del background De De Val Y el resto Le he dejado Muchísimo Igual demasiado Incluso A Mario En el caso En el caso De Val Ha sido muy mágico Porque Val ha creado Todo su background En torno al hecho De estar puteado Durante los primeros Seis meses De la campaña Ha sido como Ha definido La campaña ha definido Ese personaje Es uno de esos Claros casos En los que el background No afecta tanto Como Era una de las ideas También Que era Por eso Escoger un personaje Que fuese Un adolescente Prácticamente Por más que Explore un background Quería Explore la historia De cómo Val Iba creciendo Mientras jugábamos Así que No sabemos eso Pero sí Bueno Susana está diciendo En el chat Que es muy guapo Pero que seguro Que vamos Con pantalón de pijama O calzoncillos Por debajo Yo no llevo nada Confirme No Yo no llevo nada 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 No He puesto hasta zapatos Hasta zapatos Qué tía Bueno He puesto el traje Entero Como una persona Yo no A mí me han pillado Yo voy en la camiseta Y toma Enseña la camiseta a Mario Enseña la camiseta a Mario Enseña así No es Travis Willingham No 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 Soy yo En un momento Muy malo de mi vida Del que se está riendo Más ¿Se está pensando a sí mismo? ¿Cuál es la narrativa? No lo sé No lo sé No lo sé La narrativa creo que es Simplemente humillarte Vale El siguiente recién apareció fue a Kamala Kamala no estaba pensada para ser un personaje recurrente en la campaña No, de hecho estaba pensada para una sesión o dos Porque estaban estos jugando y tal Y pues un día se me ocurrió comentar en plan Pues qué guay Me gustaría ver vuestras partidas O escucharlo No sé qué Contarme cosillas Y esto dijeron Uy, pues en vez de eso ¿Por qué no juegas con nosotros? Total, estamos a punto de echar un payaso Aprovechamos Creo que solo tú pensabas que ibas a durar Literalmente Esto es una cosa sí para contar Pero básicamente el resumen muy rápido es Había otra persona cuando comenzamos esta campaña Klau llegó a tiempo de salvarnos a todos De dejar la campaña por estar incómodos por esta persona Entonces fue como Nope, nope El problema aquí era esto Fuera Bye Y entró Klau Y no la dejamos irse hasta ahora Yo antes de dejar la campaña Yo soy muy margullera Yo me habría peleado con ese Sí, te pega Hubiéramos tenido un conflicto Probablemente armado Pero no pasa nada Es una anécdota que no se merece ni ser contada Sí No, pero dime Siga eso para luego Porque tiene mucho interés Sí Respecto a O yo lo veo así, tu papel, Mario A cómo lo llevaste, lo que hiciste Creo que es muy relevante A ver eso It's ok Pero yo creo que lo podemos dejar para otro momento Hay 35 preguntas Estamos en la 1 Eso es Igual, igual Venga Muy bien Cámara Bueno, pues eso Estaba pensado para que fuese Dos partidas así Que estuve hablando con Mario Y le dije Bueno, a ver Tengo este concepto Que es una tabaxi monje Que está metida en una especie de movida Mafia y demás Y culto Y quería hacer algo De redención y tal Y me dijo Oh, vale Ok Tienes estas opciones Y yo Vale, me gusta esa Y a partir de ahí Pues Ya cuando Se demostró Que iba a quedarme Más de dos sesiones Sí Pues ya fue en plan Vale Pues voy a ir pensando Un poco más De trasfondo De ella A los padres De que personaje Eso fue Cosa de Mario No, la parte de metal Sí No, no Pero es que Literalmente Alguien Eligió una ciudad concreta Para haber efectuado Sus operaciones mafiosas Y Klaug eligió El mismo sitio Del que había nacido Royce Entonces fue como Una conexión muy rara A ver Existían opciones Incluso al principio Cuando 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 Kamala Estaba empezando a diseñarse En las que Había estas opciones De que Hubiera escapado Del culto De Slark Había como opciones Pero decidí No meterlas Porque era como Vamos a ver Como Como casa Lo de Slark Al ir con el grupo Igual deciden No sé Irse a otra isla En otro lugar del mundo Intentar detenerlo A nivel 4 Y entonces Bueno Pues ya Bueno Pero sí Fue un personaje Kamala Un personaje muy guay Que Todavía le quedan Muchas putadas Por recibir Bien Sí Sí Porque de hecho De lo que le Le escribí yo A Mario Que también Lo mismo que yo El resto Que di Un poco de la historia Y personajes Levantes Y tal De ahí Ha salido Más bien Un poco Ha salido Muy poco Eso fue lo que O sea Kamala nos sigue Ocultando cosas Y cuando salgan Va a ser trágico El hecho de que Las ha ocultado Pava No A ver Es que no es que Esté ocultando Es que son cosas Que No me es necesario Decir Porque es como No sé No hablo de mi De hacer ¿Qué otros padres has matado? ¿Qué otros padres has matado? Dile la verdad A ver Pasa mañana Nos encontramos A los de Serena Allí en la playa Muertos Y como Ah No probablemente llueve Mucho tiempo Muertos Pero no Se cosa al sol Joder Dios mío Lo que pasa es que Kamala de todas maneras Es un personaje Que no le gusta Dar detalles Por eso Ya ya Yo como escritora Escribí coreas Pero Kamala No las cuenta Ya 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 Muy bien El caso es que Yo sobre todo Me basé en que Primero Me apetecía un montón Ser un monje Porque había visto A Marisa Rey Jugar con un monje En Critical Role Y me molestaba un montón Y luego Me basé también Mucho en Me llamó La serie de televisión Protabilizada por un hombre Que tiene una lista De las cosas malas Que ha hecho Y que Quiere Envendarlas Por el karma Y dije Guau Eso me mola un montón En vez de hacer cosas Que son en plan Robé El carrito Del bebé Al vecino Usas así Hacer nombres Y una Maté Nombres de Gente que he matado Y ya está Robé el carrito Del bebé del vecino Y me comía el bebé Sí Un poquito más grave Sí Escalo rápido Eso no es una mala idea La apunto para No Lo que se llama Una Stark Inverse Sí Joder 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 Ha estado rápido Sí Ha estado muy rápido Y bueno Eso básicamente es Y bueno También Basándome mucho Sobre todo La personalidad De Kamala Fue más en plan De Vale A esta gente No la conozco De absolutamente nada Me da mucha vergüenza Hablar con esta gente Y me da hasta Incluso un poco de ansiedad Eh Vamos a hacer un personaje Que sufre de ansiedad Cuando está con gente Y al final Me está ayudando Bastante A A tratar Esos temas Así que O sea Por vosotros También poder aguantarme Con mi personaje Con la ansiedad También podríamos hablar De eso De cómo procesamos Mierda De los personajes Yo me hice a Serena Como es precisamente Porque soy todo lo contrario Porque a mí no me gusta Hablar en público A mí no me gusta Ser el centro de atención A mí no me gusta Hablar con gente Y Serena es como Me encanta la gente Y quiero ser amiga De todo el mundo Voy a hablarle a este extraño Para que sea mi colega Uy Otra persona que no conozco Voy a hablarle también Voy a seguir hablando A ti Que mete la pata Increíblemente Hasta el fondo Y la estoy cagando muchísimo Voy a hablar En la voz de mis amigos Venga Que se jodan No haberla planeado De antes Y no haberla He podido escribir Un Ahora tienen La auténtica Serena Sí Yo hice las dos cosas Yo con Giri hice Lo que Kamala Y con Val Hice Lo que Serena O sea Yo me fui a los A los otros pueblos Con Kamala Es muy bonito Yo creo Ahora Ahora mirando con perspectiva Y mirando atrás Creo que inconscientemente Hice a Royce Un personaje Cuyo rasgo Definitorio Es que es el resistente Que siempre se levanta Y siempre sigue adelante Siempre sigue caminando Y por mal que lo esté pasando Pues él sigue Para poder Porque sabía que quería Hacerle pasar por todas mis mierdas Royce tiene ansiedad Royce ha pasado por un cambio En su sexualidad Que no se esperaba A mitad de su edad Royce está intentando Reconciliar Su idea de la paternidad Hacia arriba Y hacia abajo Al final Todas las putadas Y todo lo dramático Que es él Yo lo disfruto Porque son cosas Que al final estoy Un poco lo que dice Lo que dice Clau Me están curando Cosas de mi vida Estoy cerrando heridas De una forma como Muy imperceptible A través de él Y la verdad es que me encanta Es una manera de procesar cosas Draco ¿Cómo? Hablemos de Fragua O puedes hablar primero de Malk Y después de Fragua Sí Podemos hablar de Malk Por favor cuéntame el background de Malk Por favor Más adelante tenemos también preguntas de personajes anteriores Si queremos volver para atrás Vale Vale Es que con los trascondos Tuve un problema Porque la última vez que hice uno Mario me mató Mario T Bueno, bueno Por favor cuéntame el background del anterior un momento Para que me digas lo que te maté Background de Malk Molaba mucho A ver Tenía mucho Tenía cinco líneas En las cuales sabías que Trabajaba en un pueblo Engañó a un demonio O Una vez me pone Me pone Ponía algo rollo Relacionado con demonios Barra Otro tipo de criatura Malk se dejó Malk se dejó engañar Es verdad A medida que él iba mejorando Sus habilidades Porque a mí lo de craftear cosas Me molan No A medida que iba mejorando Se volvía más soberbio Más orgulloso Pero La gente de su pueblo Y lo que iba haciendo Era cambiar las almas De Los habitantes de su pueblo Y se las entregaba Voluntariamente Sí Pero él lo negaba Y eso es Todo el background de Malk Joder Te parece poco No, no, no Es súper guay Pero no tenía ni un solo O sea Que acabó donde tenía que estar Debajo del mar Muerto ¿No? No estaba siendo pronto para él Se quedó solo en el Se quedó solo en el pueblo Y cuando se dio cuenta Se intentó enfrentar A este demonio Y ese demonio le dijo ¿Qué vas? Es una peineta Sí, es culpa Idiota Y nada A partir de ahí Se creó su Vendeta personal Contra este demonio Que fue lo que intentó hacer Que fue tirarle un avión De papel al suelo Hasta Para que llegase Hasta los Es hora que en el Chaxi Era eso Buscar otro pueblo Exacto Y también Yo quiero que Draco Vuelva a decir Cuando le ha enviado El trasfondo de Fragua A Mario Cuando le ha enviado El trasfondo de Fragua Pero Yo es que con los No estoy acostumbrado A hacer PJ Yo estoy acostumbrado A hacer PNJ Con lo cual A veces entre que Collapse Y no se ha acostumbrado De hecho A Quinta Había masterizado algo Pero no Dirigido Demiado Más Más Falta ya Y lo que suelo hacer Con los personajes jugadores Es Buscar conceptos Y explorarlos En el Más que detallarlos Porque una cosa que me gusta Es ir descubriendo A los propios personajes Con Con Mol quería explorar unas cosas Y con Fragua Quería explorar otras Con lo cual Básicamente a Mario No le di Nada También Se lo encontraron así De repente Tenía un poquito de prisa Eso era entendible Fue básicamente Una semana Otra ¿No? Sí Fragua nació en una semana Con lo cual Decidí Los conceptos Que querías Que también Han ido variando Porque Al introducirse Además Una cosa que hice A propósito Que no sé si Trabajé Con Mario Se lo Dije O no le dije Nada Quería explorar El concepto De alguien Sacado totalmente De su ambiente Quería explorar Alguien que No sabía Lo que estaba Y que tenía que Descubrir Otra vez El mundo Y de ahí El Sacarlo Directamente Un rollo De la De la época Del arcano Y bueno A partir de ahí Hace Un mes Como mucho Que le di la Llevamos Un año Jugando con Fragua Más Pues Más Probablemente ¿No? Por ahí Un poco más Y es Y es una Backstory Retractiva Al ver como Al descubrir yo Como Es Fragua Como se ha comportado He ido hacia atrás Pensando De dónde Y entonces Me los he cargado Exacto ¿Cómo esta lista De personajes Mario? Vale Todos estos Están muertos Este tema Traicionado A ver Técnicamente Si le haces Una lista De personajes De hace mil años Es muy probable Que casi todos Estén muertos Sí De hecho La sorpresa sería Que uno Siguiera Pero uno Está vivo Uno ¡Sí! Yo estoy aquí Tranquilo Life What a concept Yo Yo no estoy Sobre de comentar Nada Pero El viaje De Fragua Es un viaje Que No está Ni de lejos Terminado Ahora mismo Y es probablemente Una de los Puntos Centrales De muchas Cosas En el futuro Y van a ser Van a ser Explorados Van a aparecer Y Van a ser Una movida Muy Gorda Y bueno Y veremos Como eso Afecta Fragua Porque Fragua Entre el tipo De personaje Que es Fragua El tipo De jugador Que es Draco Que también Siempre Prefiere Escuchar Hablar Y tal Como que Con el tiempo Hemos ido pasando De Rage lo dijo Al principio Intuitivamente Es un mueble Nos llevamos también La mesa Entonces Fragua ha sido Un personaje No Pero en serio Ha sido un personaje Que desde el principio No hemos contado Con él Activamente En la parte De la toma De decisiones Y a medida Que ha ido Siendo obvio Que Las cosas Tienen que ver Con él Cada vez Estamos Más como Como escuchándole Eso es cierto Y eso ha sido Genial Porque es justo Una de las cosas Que tenía en mente A la hora de crear Y explorar La fragua El sentimiento Y la necesidad De que le escuchen Le hagan caso De Y justo Los personajes Vosotros como jugadores Me habéis dado la oportunidad De incidir Yo tengo un ventilador Eso que acabas de decir Eso que acabas de decir Con otra pregunta Que se lea más adelante Pero que la Me viene al Al esto Que es No me acuerdo Quién la pregunta Luego lo digo Que nos saca el papelito Cómo Ven Y cómo han ido viendo Cada uno de los personajes La El concepto De la humanidad O de De fragua Como persona Cómo lo ven ahora Y cómo lo han ido viendo Antes Incluso el propio fragua Porque para Para Val Por ejemplo Cuando Cuando llegamos a Esbarbo 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 Cuando llegamos a Esbarbo Que fue donde nos encontramos A fragua Fue como Val estaba todavía En el esto de Esto es una aventura Somos héroes Y pues vamos a Vivir Cosas Y fragua Fue como Hemos encontrado Hemos encontrado Hemos encontrado Un tesoro Y vamos a Seguir Yendo por el mundo Pues para encontrar Más tesoros Como este Y justo después Pasó todo lo de Ilum Y cuando Val Volvió a Plantearse Siquiera Lo de fragua Fue Después de la movida Es hueso Y no No sabe muy bien Todavía creo Como Echarle una mano A fragua Creo que Val Todavía no sabe leer Prácticamente nada A fragua Yo creo que Alana Tuvo en cuenta A fragua Como una persona Bastante pronto Porque de hecho Una de sus primeras Interacciones fue Pelarse con él Pero no le cae bien Como persona Es una persona No me cae bien Le reconozco Que es una persona Pero le odio No le odia Cada vez menos Pero no le cae bien Yo tengo que decir Que No lo entiende El instinto de Royce De decir No a fragua No tiene que ver Con su humanidad O sea La cortada Esto es una cosa Es un robot Pero desde el principio No ha pensado Realmente así Lo que pasa es que Royce Tiene mucha ansiedad Royce es un tío Con miedo Y de pronto Estaba con un grupo De gente Que funcionaba Y que Le caía bien Y De pronto Entra algo nuevo Y no le gusta No le gustan los cambios Es como yo Pobre mío No me gustan los cambios Y se opuso Realmente se opuso A fragua Solamente por eso Porque Estamos bien ¿Para qué vamos a A tocar nada? Y luego ya Como que el orgullo Le llevó a mantener Esa opinión Es que no es una persona Pero le tiene mucho cariño Y de verdad Que le cae bien Desde el principio Además Me está distrayendo La imagen El gato de Draco Pero se ha ido No Parece que me ha ocurrido Que mal Dile a Batman Que salude Uy espera Que va a Black Cloud Todos atentos Que A ver A ver Kamala Pues también un poco Como Como Alana Ella De hecho Al principio Cuando le encontraron Pues era en plan Que es esto Es algo extraño No lo he visto En mi vida Pero Precisamente A partir de la charla Que tuvieron En la selva Esa de Oye Que eres Eres una persona Y demás Justo esa Fue la que le dijo Vale Esto sigue siendo una persona Tiene alma Tiene corazón Puede amar Pero Sobre todo Sobre todo El que le llamó la atención Era que Precisamente Por ser Eso Por el tema de emociones Y tal Que le veía Se veía mucho más reflejada En él Que en todos los demás Porque Kamala llegó Un punto de su vida En el que Cerró en banda No quería sentir nada No quería expresar Nada de sus emociones Sentimientos Ni nada Y ver a una persona Que Directamente No sabe Que puede tener emociones Pues Le atrajo más Y por eso Le llamó mucho más la atención Y le prestan más atención Y le quiere mucho Y le quiere mucho También Pero No sabemos todavía Si le quiere decir Como queréis vosotros Eso ya lo veremos No pero Sobre todo Sobre todo Por el tema Se veía Reflejada En él Y por eso Su humanidad La entendió Mucho mejor Porque era Una humanidad Más parecida A la suya Que la de los demás Más furra No pero El furrismo También Yo que sé Es verdad Cuidado Te quedas un poco Al margen De la humanidad Hay como Los más humanos Y los menos humanos En el grupo La gente pinta de colores Y los que tienen que llevar El bodysuit de pelo Serena siempre mojada ¿Es un humano? ¿No es un humano? Nadie lo sabe Guau ¿Veis esta es la parte En la cual Royce a veces Suena un poco racista? No es porque Mon Es un poco racista La raza de D&D Serena desde el principio La ha considerado Una persona De hecho Intento no decir Humanidad Si tiene humanidad Sino si es una persona Porque humanidad Está muy centrado En los seres humanos Y en el mundo De Dungeons & Dragons Pues hay muchas razas Sí, eso es verdad El xenocentrismo De Royce Es evidente Es más Genacidad No Sí, sí De hecho En el juego O sea Siempre estamos hablando De Por lo menos Yo siempre estoy hablando Más de personas Que de Intentamos Lo mismo Es una decisión Consciente De decir Persona Y para Serena Desde el momento En el que se encontraron A Fragua Y veía que se comportaba Como lo haría Una persona Que está muy perdida Y se está encontrando En una situación Que no es En la que se encontraba Antes de que lo despertáramos Fue pues Esto es una persona Y habrá que tratarlo Como tal Y además Estaba pasando Por El duelo Y la culpabilidad De la muerte De Molk Así que también Estaba como más sensible Todavía Y Y no Podía evitar Sentir mucha Empatía Con Con Fragua Y Sentía que tenía También Que Que ayudarle De alguna manera Sí, fue un Serena Hice un Serena Porque Serena es así Serena es como Las cosas que no Sé hacer como Persona adulta Yo Personalmente Y La La empatía Que suelo tener Con la gente Porque Me pongo demasiado A menudo En los zapatos En los demás Y Y más adelante Yo creo que cada vez Le ha ido cayendo mejor Porque es como que Se le da bien Escuchar A Fragua Y aparte Para Serena Es Muy interesante Saber Que tiene que decir Él Que es una persona Tan diferente a ella Y cada conversación Que han tenido Para Serena Es muy importante Y siempre Ha hablado mucho Cada vez que le ha preguntado Él Como está O le ha dicho Pues Su opinión Sobre cualquier cosa Que ha ocurrido Y han estado hablando Los dos Han sido Cosas importantes Hay mucho mérito De Draco Porque hablar con Fragua Siempre es una experiencia Linígena Es verdad Un poco Lo es O sea Él consigue Que realmente Que realmente Sea un personaje Ajeno A lo que es Una persona ¿Sabes? Le tenemos que tratar Como una persona Porque sabemos que lo es Pero Pero así lo es Es un tipo de persona Bastante diferente Al El resto De nosotros Y también es Como viene de otra época Literalmente Es Como que también Está aprendiendo Un montón de cosas nuevas Y Serena está intentando Ayudarle A comprender este mundo Y a que se sienta más Bienvenido En él La muñeca Es la muñeca Es tan central Para Fragua El hecho de De considerarse persona Como puede verse De concepto Del personaje Como tal Desde fuera Esa es una De las claves De Fragua Cuando Fragua despertó Lo primero que notó Fue un vacío Insondable Y lo primero que oyó Fue ¿Lo primero que oyó Fue qué? Lo primero que oyó Fue a Roy Llamándole Llamándole Se me corta un montón Llamándole Cosa 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 Dios Que era una herramienta Que estaba Hecho para algo En concreto Y que tenía que cumplir Ese cometido Y Lo único Que quería Ahora un poco menos Pero Una de las cosas Que han definido Siempre a Fragua Es Necesitar El cariño De la gente Necesitar Demostrarles Que Pertenece A ese círculo Y la primera vez Que se negó A que le llamaran Cosa Fue porque Este grupo Ya estaba Montado Estos aventureros Ya se conocían Menos Y ¿Qué tenían en común? Que eran Personas Que se llamaban personas Y que Inmediatamente Roy Sabía que había Una barrera Entre ellos Y él Y lo que él quería Era como Pasar esa barrera Y convertirse En ellos Y él Lo primero que interpretó Fue Son personas Así que no soy una cosa Soy una Ahora Ha habido Un punto de inflexión Muy importante Porque Lo primero Descubrió Que era Y entonces Intentó Usar eso Como Eh Que sí Que soy una persona Es verdad Que soy una persona Pero realmente Tampoco Ha sabido Lo que significa Eso No sabe Que conlleva Solo sabe Que quiere serlo Porque eso es Lo que Hace que Las personas Ahora Está empezando A descubrir Después de lo que ha pasado Después del despertar Después del Super Hiper Mega Sueño Recuerdo Mario Que La divergencia Ya no soy Mon ¿Qué has dicho? Ah, perdón, perdón Ah Que No se trata Solo de Creer O de Poder Hacer Cosas Sino De Tomar Decisiones A pesar De los Demás Las Suyas Propias Porque es Muy fácil Para él Tomar Decisiones Siempre Que coincidan Con las De los Demás Pero Ahora Tomado Una Decisión Le importe O no A los Demás Así que Está Explorando Bueno Vamos A la Siguiente Pregunta Porque Llevamos Dos Nuestra Línea Venga Venga Se le quiere También nos Pregunta ¿Cómo fue La sesión Cero De los Redbios? Y no Tuvimos Como tal Sesión Cero No No Mario Nos Tiró A todos Dentro De Yo Creo Que Hablamos Antes De También Marcamos Antes Líneas Rojas Cualquier Cosa Que Fuera Un Problema Para Cualquiera Habló Previamente Sin ser Una Sesión Cero Como Tal Yo Creo Que Cero De Los Redbios Fue Critical Role En un Sentido Si En el De Aprender Cómo Son Cierto Tipo De Normas Si Porque Cuando Empezamos A Jugar Que Queríamos Hacer Eso Todos Salvo Uno Que Yo Hablamos Que Eso es Protagonismo De Mad Todos Sabíamos Era el Nexo Era lo Que Nos Unía Vale Ahora Somos Amigos Pero Lo Que Nos Unía Era Ese Programa Es Que Nos Conocíamos Creo Esa es otra Pregunta Que Creo que Preguntaba Soniquete También Que Si Nos Conocíamos Antes De Creo Creo Que Ninguno A mi Me Sonaba Yo Tenía Medida Localizada En Twitter A Clau No Se De Que Círculo Si Tu Nick Lo Recuerdo De Hace Añisimo No Se Por Que Puede Ser Puede Ser Por Un Powerpoint Que Hace Años No Hablamos Del Powerpoint Tampoco Pero Eso También Lo Conocíamos Ninguno Y A Clau La Conocí En Persona Ya Cuando Tuvimos El Discord Si Yo Conocía A Braco No lo sabíamos Ninguno De los Dos Pero Es 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 Bueno Y Mario Y Yo Nos Conocíamos De hace Ya Bastante Pero Nunca Habíamos Tien Una Relación Personal Más Allá De Mon Siendo Un Amor De Persona Y Ayudándome En Momentos Mal De Mi Vida Y Luego Se demostró Que era Todo Mentira Y Que nos Llevamos A Muerte Lleva Una Camiseta Con Tu Cara Lleva Una Camiseta Con Mi Cara No Escuche No Escuche Yo Tonto Al fin Nuestro Nexo De Unión Fue Rocío Que fue La Que Creó El Server Y Todos De Alguna Marea Otra Pues La Seguíamos Y Fue La Que Bueno De De En realidad Fue Como Hostia Pero Yo En Verdad Aquí Gente Que No Conozco Pero Esta Señora Que Esto Guay Como Me Invita A Si Yo No He Hablado Nunca Con Ella Pero Qué Vergüenza Seguir Al Y Fue Como Una Decisión Yo tardé Tres Días En Unirme Fue Como Me Meto No Me Meto Gente Nueva Gente Nueva Porque Tú y Yo Estábamos Hablando Por Privado Por Twitter Por Privado En Twitter Recuerdo Decirte Mario Madre Mía El 11 De Septiembre Mágico Es Más 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 El 11 De Septiembre Mágico Que había olvidado Esa expresión Y me Roto Sí Joder Cuando Llegan Yo empecé A verlo Y muy Poquito Después Llegan A Sabash Y Lo que había Olvidado Es la expresión De Romper Una Torre Mágica Y Que Eso Sea El 11 De Septiembre Mágico Eran Dos Magos Peleando Volando Y Una Torre Derribada Y Fue Como No es Demasiado Pronto Para 11 De Jamón Es Simplemente Next Por favor Venga Pero si en general No nos conocíamos apenas Era un grupo de gente Teníamos una pasión Un gusto Y decidimos probar a jugar Y la verdad es que funcionó Bastante bien Sí Lo mío además es curioso Con calma Lo mío fue Curioso Porque A la única que seguía De antes Pero incluso yo Tampoco seguía Rocío Fue porque Me lo pasó Laura Que ella sí que lo conseguía Y tal A la única que seguía Fue a Toni De hace años Porque era Super fan de su arte ¿Ah? Que dame dinero Su arte Y cuando me enteré De que estaban En servidores Fue como Hostia Que está aquí Toni ¿Cómo puede ser esto? Rápido Ponte guapa Actualmente Yo literalmente Había hecho un hilo De El momento El momento Del final De la primera campaña De Critical Role Y había hecho un hilo En Twitter Porque quería Contárselo a mis amigos Y decirles Mirad que guay Si es tú por favor Ver Critical Role Y no sé por qué Pilló un par de RT Y lo vio Rocío Y a los pocos días Creo que el server Me dijo Oye pues Está aquí Métete Y yo Vale Rocío solo ha creado Éxitos en su vida El server Sus libros Sus relaciones personales Solo éxitos Solo Ese es su brandy Solo éxito Ida a Arroba Robega Y decirle Que solo ha creado éxitos Robega A mí no me invitó nadie Yo Sí Si tú encontraste El tweet Creo ¿no? Allí me colé Y en tu fiesta Me planté Sí Perfecto Para el síndrome Del impostor De Cristina Domènech Que es amigo Sí Y dijo Mi amiga tan guay Ha hecho Este servidor tan guay Y yo en aquella época Bueno en aquella y en esta Estaba traducido Haciendo critical role Al español Nada Y fue Supongo que En mis intereses Me gusta critical role Supongo I guess Has hablado Clau de Lau antes Y Lau nos hace La siguiente pregunta Que va dirigida a Mario En específico Lau pregunta ¿Eres capaz de Predecir normalmente Más o menos Por dónde van a tirar Y también pregunta ¿Quién de nosotros Es quien más planes Te fastidia? Vale Esta pregunta La primera parte Es lo siguiente Normalmente No sé por dónde Van a tirar Al principio De por ejemplo Ahora mismo No tengo ni idea De dónde van a tirar Tienen un montón de líneas Y tengo que estar preparado Y tengo que estar preparado Para todas ellas Pero conforme los personajes Hablan Conforme los personajes Expresan lo que quieren En la partida Tengo ideas De por dónde Quieren ir A veces me sorprenden A veces no me espero En absoluto nada Pero cuando Tienen discusiones Sobre Que toca salvar Al padre de Alana Uno se hace una idea De por dónde Más o menos Pueden ir esos tiros Es un campo general No sabes cómo lo van a hacer Específicamente nunca Pero Intentas hacer una cosa Que encaje Por la dirección En la que van a ir Pero nunca tienes Una dirección precisa De cómo lo van a hacer Porque además Cuantos más niveles Tienen Más Loquísimas son las opciones Que tienen Y entonces es cuando Tienes que quitarles La magia Ante la duda Trucos Y cualquiera Que persona que sea Keymaster Ante la duda Zona sin magia Zona sin magia Pero en general Es complicado ¿Cuál ha sido La decisión Que me he acertado? Mira Mira Momentos Hay En primer lugar Que me desbaraten Los planes Me encanta Me encanta Porque el no esperármelo Y sobre todo Cuando es en combate A mí personalmente Me encanta Porque es como Tengo que Replanificar Toda mi estrategia Ahora Y entonces De estas Por ejemplo La mayoría De momentos Que digo Fuck Y que está saliendo Todo mal Son todos Culpa de los bardos El daño El daño De Royce Es como Está ahí Es una constante No pasa nada Estás abajo De mí Estás a tal Pero de repente Te dicen Vamos a coger Una lechuga enorme Y aparte de eso Vamos a hipnotizar Tony Chocale por bajo Al bardo Ah Perdón En el stream No En el stream Claro Tiene sentido Que en el stream Vale Mucho mejor Sí Pero básicamente Los bardos Han estado Toda la partida El resto Realiza cosas Que son lógicas Pero de repente Dicen Vamos A A hipnotizar Al dragón tortuga Y sale bien Vamos A desactivar El hechizo Que hace Que el talismán Controla Al tiburón De dos cabezas Y de repente Un combate Que es extremadamente Difícil Se convierte En una cosa Que para ellos Es un paseo O por lo menos Se convierte De algo letal A algo Controlable Vamos A disfrazar De fantasmas Por ejemplo No me desmaradó Ningún plan Porque era Un Mecánicamente Es lo mismo Que si tiráis Stealth Para mí A nivel De planificar Pero Dos momentos Que me han descabalgado Más que todos El primero Era Esta es mi primera Campaña larga La primera vez Que he tenido que currarme Una historia Que no llevase Más de unas pocas sesiones Y literalmente El momento En que esta campaña Empezó como Un on rails De una aventura De daños al dragón Oficial Y decidieron Que este era el momento En el cual Iban a pasar Completamente Absolutamente De la defensa De De Goldenfields Para ir a solucionarlo Ellos todo El problema Del secuestro Y todas estas cosas Que aparentemente Nadie había podido gestionar Ellos iban a ir a investigarlo Y resolverlo A nivel 4 Con la información Que nos diste No podíamos No podíamos ser No podíamos ser Los únicos del mundo Que han intentado hacer eso No, no, no Está mal hecho el módulo Está mal hecho el módulo Ahí Yo podía Yo haber dicho Que no mirad O sea Aquí tenéis varias opciones Y los de aquí No es una de ellas O podía haber dicho A la mierda el módulo Estamos Estamos aquí Fuertes Fuertes De todo Y tomé la segunda Y la verdad Que no me arrepiento En absoluto Porque Estos jugadores Son una maravilla Y se adaptan A toda la bullshit Que hago Y es mucha La bullshit Que hago Y Se me da muy bien mentir Eso es una cosa Os quiero mucho A todos los suscriptores Excepto a ti A ti no Wow Pobre él Esa persona que está ahí Tú sabes que no Tú sabes que me eres Y básicamente Y básicamente ese momento Y el momento En que el grupo Decidió Que iban A ir Con el barco volador Al Al lair De una dragona azul En ese momento Yo estaba Yo fue como No Se me ocurre Forma Alguna De impedírselo Y en ese momento Por ejemplo Como Demi yo cometí Un error Que fue Quitarles el barco Como mecanismo Para evitar Que Lo hicieran Me arrepentí Literalmente A la media hora De tomar esa decisión Ya me había arrepentido Y lo corregí En el siguiente Y lo perdimos igualmente Y lo perdimos igualmente Y Se varían veces De que se estaba Empezando a fallar Decidieron meterse En la tormenta Y Conociéndonos En mi defensa Yo no quería Meterme en la tormenta Había Había dudas Faltar desde el cima Ay no Ay no Espera Tú tienes Vale Y ¿Y eso? Porque Sentimos que nos lo habían robado Y había que buscarlo Y aparte Es que llevamos unas semanas Perdiendo cosas Sí Era una semana muy mala Se juntó Fue muy malo Estaban la pierna Es que pilló justo Con lo del La Suku Y todo O sea Fue horrible Fue una época muy mala Fue en plan Necesito ganar algo ya Pero a nosotros Perder No se nos da mal Nosotros perdemos Con estilo Sí Sí El barco Lo perdimos Metidos en una celda Por una omisión Por una omisión Importante Muy tonta Y Yo recuerdo La sensación De De Chafe Que era diferente Sí Era distinta Y yo me arrepentí Matado al personaje Justamente En un combate No me hubiera sentido Tan mal Como Hostia claro Estoy en una celda Me han quitado los recuerdos Saben como manejar el barco Se lo han llevado Sentirte Es estúpido Sí 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 Fue una de Pues nada Es que más 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 Entramos a esa celda Porque fallamos Como 4 o 5 Tiradas consecutivas Seguidas Para convencer A la baronesa De una Gilipollez Porque era una Gilipollez Lo que tenía que hacer Era completamente obvio Esta señora No es tu señora Esa parte Fíjate que no me arrepiento Porque La persona no estaba Siendo racional De ninguna forma En ese momento Y nuestras tiradas No eran buenas Y ya está Y fueron dados Pero aún así Fue como Joder Es como No sabía bien Y me arrepentí Casi al instante Y se convirtió En un momento Bastante interesante Porque literalmente Aún no han recuperado La espada de Naya Y eso sigue ahí Eso es una cosa Que pasó Pero Lo más importante Es que haya elecciones Es una que Se lleva adelante Que es Si le quitas La capacidad de decisión A tus jugadores Que sea Muy justificadamente Tiene que ser Porque quieres Que sientan Como jugadores Impotencia No como Como una consecuencia De tus fallos Si tu cometes fallos Como DM Los aceptas Y sigues adelante Y le das cosas Para que tenga 30 de ataque Un pirata Son cosas Que están ahí Lo tengo Y lo cienes bien No yo solo Pasen cosas malas No castigues a la gente Pero castigar Nunca lo he hecho No es castigar Yo solo hablo Muchas veces Sobre teoría de rol Con mi colega Sergio Que es A un jugador de rol Lo peor que le puedes hacer Es quitarle el control Si Puedes matarle Secuestrarle Apartarle de sus armas Vencerle el combate Dramatizar toda su vida Lo que sea Pero si a un jugador Le quitas el control Le estás Haciendo daño Al jugador Y no Hay pocos casos En los que puedes hacerlo Ese no era uno de ellos Y bueno Estos son básicamente Bueno Literalmente una vez Sacaron un crítico Y desvelaron En percepción Y me revelaron A Oleander Que estaba persiguiendoles Por detrás Y en aquel momento Y me pilló Muy por sorpresa Y tuve Y aquel día Improvisé Y creé sobre la marcha Los caballeros de Tiamat Ah si Muy bien Allí sobre la marcha En aquel momento Tal cual Y a partir Y luego ya Exploré Y lo desarrollé No querías que reconociéramos A Oleander Exactamente Exactamente Y entonces fue como Claro Y eso tiene sentido Y a partir de ahí Crear A veces Improvisas Y los detalles Que improvisas Funcionan Claro Además Solo había reconocido Alana Sí Porque aún no La habíamos visto Sí Hubiera sido muy distinto Pero Improvisé aquello Y aquí estamos Sí Te salen líneas enteras De cosas así Siguiente pregunta Vamos Esta es Mía propia Para Kamala Mirando atrás Y viendo Ahora el grupo Y demás ¿Crees que Kamala Se hubiese unido Al grupo Con la promesa En un principio De que le iban a ayudar Y demás Si hubiesen sabido Si hubiese sabido Kamala ¿Cómo se había producido Lo de Spook A ver Es que es una pregunta Complicada Pero Yo creo Yo creo que a lo mejor no Porque Es un Método Que no En el que no Estaba de acuerdo En ese momento Más que por los Por lo que hicieron Porque Como tal La idea De destruir Una ciudad Llena de gente mala O sea Tampoco es tan terrible Pero No le molaba No le molaría Cómo pasó Y menos Tendo en cuenta Además Lo ineptos Que se tenía que ir al antes Llega a saber Que todo eso pasó Porque fue sin querer Era como Igual Nuestro mejor momento Esta gente igual No es lo que necesito Igual Curiosamente Lo que necesitaba Efectivamente Era la gente Que necesitaba Así que Eso es muy bonito Ahora Arroba Fan de Royce Totalmente Anónimo Pregunta ¿Qué opináis todos De Royce? ¿No os parece Royce El mejor? ¿Cuál es Vuestro momento Favorito De Royce Firmado Un fan De Royce Totalmente Anónimo Siguiente Pregunta Hay gente Así Insightful Que hace Estas preguntas Guay No tengo claro Quién ha sido Pero sospecho De Chris Fuerte ¿Qué opinas Royce De Royce? No, no, no ¿Qué opinas Royce? Royce odia a Royce Royce odia a Royce Royce odia a Royce Muy fuerte Le odia más Que cualquiera De los demás Mi momento Favorito De Royce Creo que estoy Entre Sí, sí, sí Estoy entre Dos Y es gracioso Porque es O la presentación Del personaje Joder O La respuesta Que le dio A A Bahamut En la última Ahí hay Dos puntos Muy Muy Distintos Pero Porque son Son cosas Que yo como Como jugador No me veo Capaz de hacer Pero Marcan mucho En plan Podría hacerlas Pero a mí No se me ocurriría Presentarme Ante un grupo Nuevo Echando mierdas De un personaje Que se acaba de morir Así se presentó Royce O si comentamos Si alguien no lo sabía A estas alturas Royce llegó Vio que Aidan Se había muerto Y dijo Que pringao Si solo había unos orcos Que pringao Y el de ahora Pues si no lo habéis visto Tenéis un capítulo De Royce Hablando con Bahamut La semana pasada En el que me ha dado Un martillo Por el que soy Increíblemente agradecido Y a la vez Si verdad Verdad Estás súper contento En todos los aspectos No hay ningún problema No hay ningún problema Con mi martillo Me encanta Juego Con mi martillo No hay ningún Siguiente pregunta Soniquete otra vez Nos pregunta Sabemos que hubo personajes Antes Pero no mucho De ellos ¿Quiénes eran? ¿Qué les pasó? ¿Quién los llevaba? Y si echamos de menos Jugar con alguno de ellos Naya Naya Rocío al principio Era una jugadora De esta mesa Sí Rocío Jugaba Y llevaba una paladina Humana De Sarenrae Sí De Sarenrae De Sarenrae Llevaba un callado Y un escudo Sí También tenía una espada Que no utilizaba A mí a menudo Y tenía movidas De cultistas Sí Que Iban Pero iban Iban a ser Literalmente En mi cabeza Había Había escenas Muy potentes Que implicaban A la Que implicaban La familia De Naya Trabajando junto A Oleander En una Movida Cosmica Chunga Chunga Gorda Había Había implicaciones Y dramas Para todos Y bueno Rocío simplemente Por la vida No pudo seguir Rocío Es una jugadora Original Empática Dramática Espectacular Y nos la pasábamos Muy bien Y llevaba esta Esta paladina Y era muy guay Rocío Es un personaje Que necesitaba Que le dieran Que le dieran No Yo no No lo estáis pillando No lo estáis pillando Los demás Necesitaba más cuerda Sí Lo hemos entendido Mario A la gente de internet No Es igual Que sí Mario Que la gente Lo pilla Ya está Volviendo al tema Volviendo al tema De los reyes originales Es un personaje Que también Marcó bastante El resto Antes de que Se fuera De manera Podiósica Y Mario Lo hizo muy bien Era un personaje Importante Yo creo que la admiración La admiración Por Naya La utilizamos Como nexo Para el grupo Cuando ya no tenía Mucho nexo Hubo un momento Muy trágico En que el grupo Se estaba desintegrando Un buen poco ¿Qué querría Naya Que hiciéramos? Sí ¿El qué? Pues Serena La que Usó a Naya Como arma Para mantener No me acuerdo ¿Verdad? Sí Ya tenía un ataque De pánico Por dentro Pasamos a menudo De lo que pensáis Y bueno Ya os he hablado De Gil Que era el primer Personaje de Rubén Yo llevé A un monje Anciano Que se comió Un roper El roper Se lo comió a él No que él Se hiciera No, exacto El roper Se comió al viejo Droga porro Eso Interesantemente Interesantemente Parte del background De ese personaje Aún sigue afectando A la campaña actual Porque Tiene relación Con los monjes De la Orden de Umbra Que están ahí De fondo Y que son parte De Una línea A Angri Es el que Sí Es el que Andaba buscando Los mismos papeles Que Ivan Que al final Se llevó Bundle ¿No? Sí Que era un personaje Que estaba por allí Podemos hablarlo Si queréis Teníamos un Otro Jugador más Un Warlock Que un Warlock Un gnomo Warlock Que luego se hizo Un Elfo Warlock Elfo Warlock Sí Que le gustaban los Elfo del mar O algo así No sé Sí, un Elfo del mar No estáis Power Gamers En una mesa de jugadores Que quieren interpretar Básicamente este era el problema Nosotros queríamos interpretar Nosotros queríamos esperar Los personajes Nosotros queríamos Que Mario nos presentara Una historia Y buscar formas Interesantes Divertidas Dramáticas De descubrirla Y este tío Quería tirar El Rich Blast Y reírse De los demás Cuando no Usábamos nuestros Personajes A su máximo potencial Sí Que es algo Que hay que hacer Por dentro Como yo Creo que no pillaba Muchas de las cosas Que pasaba Yo creo que no las pillaba Tanto Hasta que ya me lo pusieron Por delante Y fue como Oye, ahora que lo dices Pues Sí que sí Había muchos problemas Y quién más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Molk? ¿El primer personaje? ¿Molk? ¿Molk? ¿Molk fue importante? ¿Molk murió en este? Yo a Molk Le echo de menos ¿Molk murió en este primer viaje? Que dice Mario Que teníamos que habernos quedado Protegiendo Goldenfield Pero en vez de eso Nos fuimos a arreglar Todo nivel 4 Y nos encontramos Un remolino increíble Y se ahogó Un remolino increíble Se encontró Se llamaba El Maestro Sí No se llamaba La Casa de la Pradera No, no Es mucho mejor Morirse en el Maelstrom Que en la Casa de la Pradera Claro Técnicamente Al Maelstrom Vais dentro de Un poco Eso solo era El Maestro Malm En breve Era un desagüe Era un desagüe Gordo Muy gordo Y al Rubo Le comenté Que era una tormenta gigantesca Había el remolino Y tal Y le dio la opción Ahí tenía la opción De enderezar el barco Y decidir no ir Pero Dijeron de entrar Y casi se salva Molk en aquel momento Casi se salva Fue una tirada Sí Por 300 metros O así No más No creo que más No, una No, no Faltaba Mecánicamente faltaba Falló una tirada Con una tirada más Bien hubiera salido De allí Sí, pero tenía como Que hacer cuatro tiradas De ¿No? Seis Porque eran muy profundos Eran seis tiradas Seis tiradas De Para que lo sepáis En el momento Que falló cuatro Cálculos matemáticos De cómo de lejos Estaba el suelo Del mar Hubo álgebra Hubo trigonometría Sí Sí, sí Esa semana Yo como DM En aquel momento Estaba más que dispuesto A dejar Que salvasen A Molk Sin Tiradas especialmente Difíciles Con todo Se habían estado planificando Habían hecho cálculos Increíbles Habían estado haciendo Un montón de cosas Y yo estaba más que dispuesto De ver El esfuerzo de los jugadores Y decir Los DC no van a ser Especialmente complicados Y Molk Decidió hundirse Hasta el fondo Del remolino Sí Porque estuve Una semana Investigando Qué hacer En esa situación Y Todas Cada uno De los De los consejos Para sobrevivir Lo único que puedes hacer Para intentar sobrevivir Es Dejar que te En aquel momento Molk Decidió confiar Más en sí mismo Y lo que sabía Que en sus compañeros Que es algo Muy de Molk Y Perdimos aquel día Molk Para siempre Bueno Para siempre Y por qué Serena se siente Todavía a día de hoy Culpable Es que no se había atado bien A ella Y a Y a Uro Que es Era el acompañante Animal De Molk Ella y Uro Se caían al agua Y Serena estaba en plan Que no pasa nada Que yo no me voy a morir O sea Puedo ir a por el Por el gato No te tires No te tires Y el tío se tiró Y fue como Pues nada Molk murió como vivió Siendo un cretino Prevote Y a Serena La sacaron del agua Me parece a mi Que fue algo en plan Fue Alana volando Alana volando Alana volando Y ya está Claro Vale Le echó el volar Alana se había atado la cuerda Para Alcanzarla Con Uro Hicieron lo mismo ¿No? Me parece O cogía a Uro Sí Que cogiste a Uro Y sí Algo así fue La muerte de Molk Le definió Le definía bastante Como personaje Porque murió siendo Un cretino prepotente Pero a la vez Sí Sí Eso es básicamente Muy Molk A mí lo que más me gustó Del tema Es que lo hizo Justo después de arruinar Para siempre Al esclavo potencial De Royce Entonces Fue como ya había cumplido Su visión vital Que era joder a Molk Ya se fue Se fue Y tengo que decir Que no he hecho de menos a Molk Me parece Que Fragua es un personaje Mil veces Fragua es mucho más guay Pero he hecho de menos Las pullas hacia Royce de Molk En plan He hecho de menos He hecho de menos A el Eso no está bien hecho Es que Claro Porque Fragua No pudo no echar de menos A un personaje No pudo no echar de menos A un personaje Que hizo lo de las fotocopias ¿Me entiendes? A mí como persona Sí, sí Eso es cierto Eso es cierto Es que como le conocí En dos sesiones No No te dio tiempo A cariñarte Y ya Ya dio Para sipearles Eso es cierto Eso es cierto Yo he sido Porque además En la partida En la que murió Yo no estuve Y cuando me enteré Fue como No puede ser Venga ya No sé qué Y el otro Y el otro Fue como Llevé dos días Llorando Ay Esta es mía Para Alana Si Alana Tuviera de quedarse En un sitio Aceresa De Melor De Doha Lo que sea ¿Qué sitio elegiría Si cayese sobre El poder Un sitio Con bollos Un sitio Con bollos Hungry Alana Es la best Alana Y de ahí No me sacan Es el palmo De terreno En el que moriré No Se pataleía mucho Se enfadaría mucho No querría hacerlo Si tuviera que hacerlo Seguramente escogería Un lugar Que no fuera Una ciudad Que fuera Prefiriría mil veces Más quedarse En Lirengor Por ejemplo Protegiendo El templo Que ya no existe De Pajamón Que tener que quedarse En Emón O en Westroon Y lidiar con toda La política Que implicaría Ser una Suma sacerdotisa De alguno De esos templos Porque no No le gusta La gente No es que no le guste La gente Le gusta la gente Pero no le gusta La gente Que está Junta Haciendo cosas Que no entiende Es como no entiendo La política No entiendo Estos sistemas de gobierno Que no tienen ningún sentido Porque no Son injustos Si no protegen A quien tienen que proteger No No le gustan Tampoco las ciudades A ella le gusta el campo Le gusta caminar Le gusta irse Durante dos semanas Sin que nadie Eche cuenta de dónde está Entonces seguramente Buscaría algo más así Un puesto donde tuviera Que proteger algo alejado Más que un templo Guay, guay Murfia Soni nos pregunta Esta creo que la podemos Hacer rapidito ¿Qué objetos mágicos Llevamos cada uno? Uy Venga vamos Por el orden del stream Alana Alana lleva La maza Que se encontró En Kundrukar Lleva su nuevo Callado mágico Guay Molón El escudo Chachi de Bahamut Que es una reliquia A la divergencia Lleva un colgante De Antis Crying Y creo que ya está ¿Ven las cosas Que tengan más uno O lo que sea? ¿Eso también son cosas mágicas? O... Technically Pero podemos Pasarlas un poco Por Guay No tiene No tiene muchas cosas Mágicas Porque tampoco Tiene muchas cosas No le interesan Las cosas Pues Camara Tiene Las Vendas de Diamac Que De puro milagro Porque Se acordaba antes Sonicete que yo Te quedaría Las Vendas de Diamac Yo estaba como No puedo decirles nada Pero tiene Creo que fue Rubén Tiene 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 Que fue Rubén Que se acordó Y bueno Pasamos otro Pasamos otro Personaje El Wanderete Que dispara Data Se le oye Se le oye Ha vuelto Bien Bien Eso tiene Las Vendas Tiene Los Wanderete Que disparan Dagas Tiene El colgante De Antis Crying Y Ya Tiene unas Tuflas También Que le permitían Antes caminar Pero Lo tuve Un tiempo Pero Las tengo guardadas Yo en el anillo Ahora Si Porque Como ya Por si Los monjes A cierto nivel Pueden andar Por las paredes Dije Esto al final No me renda Tanto Y Ah bueno Y temporalmente Tuve a Travis Buenos tiempos En los que Lien tenía a Travis Si Silencio Agua ¿Quién? Fragua 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 Pero no es Era uno Lo que pasa es que Estaba conectado Con Kamala Y con Fragua Al principio Y luego Pues Ahora lo tiene Serena Creo Con Si Y Caldo No es verdad Tiene Rami No es Caldo No es Caldo No es Caldo Caldo No por eso te digo No perdón Perdón Gracias Marja Gracias por tanto Perdón por tan poco Caldo Con Rami Que es el que Me está haciendo De capitán En En estos momentos Tenemos que recoger Nuestro barco Tío Y pagarle a esa gente Y pagarle a esa pobre gente Eh Te digo un adelanto Guapo Si 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 Que no se flipen Tampoco Eh Draco Fragua Fragua Tiene Una Un dron De Dos brazos Es una katana Una katana Ah es verdad La 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 Que le ha prestado Las cosas que da Serena A veces son prestadas En realidad Si son cosas que cortan La Aspire de vuelta Fragua Lo que hace es esperar A que Roy Supra De las Almas Es un poco así Eh Porque Creo que Con la falcata Te ha hecho igual De Si Te la presté Pero muy poquito Y después Y se la devolviste Y se la presté A Fragua Y después Me la devolvió Y con la Con la katana Pasaba igual Te la presté A ti Y después Cuando la soltaste Como que ponemos Todas nuestras armas En fila Y vamos eligiendo De derecha a izquierda Primero Royce Luego Serena A Fragua Es el hermano pequeño Hasta No le llega Royce Eh Royce Tiene ahora mismo La armadura de Dragón caído Que es la armadura Dragoniana Soy Iron Man Eh Un cinturón De fuerza De gigante de fuego Que es lo que hace Que su fuerza Sea 25 Y La La Dragon Slayer La La espada De Bahamut Eh El rollo es que ahora Pues cuando encuentre Si es que encuentro Unos guanteletes De fuerza de ogro Tengo que quitarme La armadura Y la Dragon Slayer Para ponerme Los guanteletes Y el martillo Y así tener fuerza 29 Y reventar Gigantes Pobre Ah que si No oís No oís El Tan Tan No entendéis mis problemas No entendéis mis problemas Permíteme Específicamente Hace dos niveles Hace dos niveles Decidí Eh Eh Renunciar Un montón de cosas Para pillarme Duelist Y duelist Me da más daño Cuando uso armas en la mano Y Bahamut Me da un martillo De dos manos Yo le quiero mucho Pero porque Sabéis Sabéis que aquí el problema Que estáis oyendo Es que a lo mejor Mon está perdiendo Un total de Cuatro puntos de daño En Average Que probablemente Luego aumente ¿Sabes? Cuando gane La 29 de fuerza En Average Va a subir al final Un mono de un truco Ese truco consiste en hacer Decenas y decenas De puntos de daño Por ronda Es eso Es cuanto más mejor Pero si Esos son los datos Que ahora mismo Pobrecita Serena Lleva Otro de los colgantes Anti-Scrine Creo Lleva las Espadas gemelas De la divergencia Que ahora no me acuerdo Que se llaman Tiene un nombre Guay Caz Diz En honor a las lunas De Exandria Que obviamente Recuerdo el nombre Perfectamente Porque Caz Todos los días A todas horas Por supuesto Entonces claro A veces lleva La esfera Esa chat Y le mete Cádiz Ahora no se me va a olvidar Gracias Lo he dicho Ruben En el chat Que es mejor Que le hagan todo Hostia Gracias Ruben Cómo se nota Cómo se nota Que le escucha yo Era el único nombre Era el único nombre De la campaña Que no había sido mancillado Bueno vale No pasa nada Un montón Qué más Qué más Bueno lleva Esto no es un arma Ni un arma Pero nada Lleva el anillo Off-holding Mega guay Donde está la gusha Es verdad Royce no ha comentado No ha comentado Lo de su bolsa mágica No no Tengo una bolsa normal Porque no tiene ninguna Bolsa mágica Claro claro Y una baraja De cartas Que se las sacas Y salen cosas Casi casi gastadas Todavía quedan cosas Quedan por aquí Vale vale Tengo que sacar Otras arenas movidas A ver qué pasa Quedan dos dagas Una linterna Un espejo Una escalera Y un perro Otro perro El perro guárdalo El perro guardado Os juro que si no he pensado En sacar el perro Catorce veces No he pensado No, ¿saces al perro todavía? Tengo que lo imagino Las raras o las arcas Tiene el perro Directamente Se le mete en el ojo Sácamelo Sácamelo Terrible Oh no, está mojado Huele muy mal Estoy debilitado Me rindo No tío, pero imagínate Se le mete en el ojo Y es una mierda Cuando se mete un bicho En el ojo Un perro de lojo Sí, es horrible Sí Y te quedas como medio ciego Y me ves una mierda A lo mejor Por favor, no Por favor, no Volviendo al tema Creo que Serena ya Nada más que tiene Aparte Mágico Si eso El estoque de Masu ¿No? Que le dio Sí, tiene un estoque Por ahí que hace mucho Que no usa Pero hay por ahí un estoque Lo que pasa es que Si tiene las espadas Gemela de divergencia Va a sacar un estoque Mario Mario Joder, Mario De verdad Lo siento O sea, la próxima vez te doy Perdona, lo siento Que le da uno Te da uno Te da uno Te da una forma de la divergencia Lo siento No volverá a pasar No sé En realidad Serena tiene más armas Como ya sabéis Porque me las presta a los demás Pero Mágica Creo que no tiene ninguna Que esté usando Activamente Y cosas que esté guardando Creo que no tiene más cosas Bueno El barco El Rufino Ese es suyo ¿No? O sea Claro Eso lo tiene Serena Es suyo Lo está guardando Serena O que las babushas No son suyas Pero lo está guardando ella Lo que queda del Rufino Está guardado en la botella Era un buen barco En su poder No hay más cosas mágicas Es un buen barco Hecho astillas Me pregunto ¿Cómo? ¿Y quién tendría la culpa De que se rompiera? No 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 asumo la culpa De eso Asumo Fíjate El genocidio Prácticamente literal Del Iron Gore Me lo comí Y me lo comí Con dignidad El Rufino No fue culpa Mía Me niego Val Tiene una armadura De cuello Cuello Cuero Joder Tachonado Más uno Tiene Un monóculo Leementes Que no Usa Porque Da mazo De mal rollo Pero tenía A Ilum En la cabeza Donde se lo compró Tiene a Ilum Tiene a Ilum No cuento Un objeto mágico Su versión En su versión De libro de bolsillo Y Tiene un más Y tiene dos Dos instrumentos Mágicos Uno de ellos Un Se me olvidó Como Pestija De la Y ya Creo que es eso Sí Sí Es que ha tenido Los brazaletes Que titan las dagas Pero ya no los tienes Bueno Tendréis tan por ahí Los brazaletes Que duplican hechizos Es verdad De hecho La Dragon Slayer No es No, no La Dragon Slayer No es a Tunea Lo que tienes que elegir Es con Lo que tengo es la armadura El cinturón Y los brazaletes Repetidos Tienes que elegir Tienes que elegir Entre tu armadura Super guay O los guanteletes Que te permiten duplicar Cantrips Es que es guay Es que es guay Tiene el drama Del primer Tengo que elegir Entre El 29 de fuerza O la armadura Y los brazaletes De tirar un cantrip Dos veces Es duro No es mis disyuntivas Rubén dice Que nos hemos olvidado De la balalaica La balalaica Está dentro Del instrumento De Rubén Está en el barco Técnicamente No lo lleva Ninguno de ellos Lo lleva Caldó Caldó ha bajado Y la va tocando Bajo el agua De vez en cuando Caldó tiene prohibido Tocar mi balalaica Esa balalaica Solo pronuncia Las notas De una canción Y una canción Exclusiva Que es Wonderwall Yo sé que Caldó No le gusta Wonderwall A nadie le gusta Wonderwall Bien Siguiente pregunta Por favor Soniquete para Val ¿Por qué se presentó Como Justin Case Y si había algún motivo Por el cual quisiera Mantener al anonimato? Pues se presentó Como Justin Case Porque Val era un niñato Básicamente No Val A Val Lo acogieron De las calles Y Val No tuvo Nombre Durante toda Su infancia Entonces Cuando la acogieron En la trupe De la luna Sus mamás Le dieron un nombre Y entonces Pues eso Es el mayor tesoro Que ha tenido Val en la vida Y Igual que No vas Por la calle Presumiendo Del reloj Dorado Que tienes Que te has comprado Pues a Val Le daba como Respetillo Ir por ahí Con la cosa Que consideraba Su mayor La cosa más importante Que tenía En su vida Entonces Yo me hice una lista De un montonazo De nombres Lo que pasa que Solo utilice uno Pero la idea era ¿Y de ella elegiste Justin Case? Había peores Este uso de Rubén Que nadie le diga nada Había Había una lista De un montonazo De nombres Y la idea era Cada vez que tuviese Que presentarse Utilizar uno diferente Y de hecho A Camara Se le presentó Como Justin Time No Justin Case Es verdad Es como una coña Y también Lo de Justin Case También era por Una broma En concreto Que quería hacer Con el Dyson and Whispers De cantarle La canción de Baby De Justin Bieber A un malo Y que se le suyendo Pero no se llegó a hacer Pero sí Menos mal No, ¿cómo que menos mal? Nos hemos perdido Parte de lo que Definía a Val Para siempre Me siento robado Y cuando Val Dijo su nombre De verdad No lo hizo por Pena ni por Nada del estilo Lo hizo porque Tenía hilo en la cabeza Y era un movimiento De manipulador Total y completamente Porque se dio cuenta De que podía palmar Y no podía Pasar sin su nombre Real la historia Así que por eso Se lo contaron Mola Siguiente pregunta De Rubén Para Tony Si podías aclarar un poco Más la historia De Serena Prerrecios Ya hemos comentado Un poquillo Pero si Es que la hemos tocado Pero si Esta creo que dijo Que la había visto Antes del O sea La había dicho Antes del resumen Que no se No De la página De lo De éxito crítico Que tenemos Los personajes Aún así Si hay alguna cosa Que quieras contar Alguna idea Lo que yo Le mandé a Mario Básicamente Cuando ella sabía Que íbamos a jugar Más tiempo Y tal Que Serena Se crió En Shale Steps Shale Steps Es como Un cúmulo De 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 aldeitas Y de Casitas De mierda De gente muy pobre Muy pobre Que Que vive Al Noroeste De Del continente Estar Relativamente Cerca De Está al noroeste De Emon Si Estar relativamente Cerca de Emon Creo que es La ciudad más cercana Que tiene Resulta que es La más grande Casualmente Y Y en el pobrecito Donde ella vivía Pues Sus padres Cuando Lo que le contarán Ella fue que la encontraron Y tal La adoptaron Porque no tenían hijos Y querían tener una familia Y la criaron Pues Como su hija que es Y de ellos aprendió Pues a pescar Y a moverse por el agua Y a tocar música Y dejaron que Aprendiera un millón de cosas Porque la niña era muy curiosa Y cada semana cambiaba De profesión que quería ser de mayor Y de ahí salió Lo que salió Terminó Especializándose En cosas de cortar Y de tocar música Porque era lo que mejor se le daba Y eventualmente Cuando tuvo edad suficiente Para Para alejarse más De sus padres Pues empezó a trabajar En En barcos Que Que se iban Cada vez más lejos Y Lo que pasó Justo antes De que se fuese A Pundukar Fue que El capitán Del último barco Que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaba el capitán Pero Mario seguro que se acuerda Ahora sabemos que se llama Carcius Pero No Se llamaba A ella se le presentó Como Arlo Arlo Es un hombre majo Tiene sus cosas Era el capitán Arlo Y Ella y su Tripulación Pues se encontraron Con que Arlo Supuestamente Se había jugado El barco A las cartas O a los dados O algo así Estaba borrachísimo Y Perdió a propósito Aquella partida de cartas Ahora lo sabe Pero fue como El cabrón este Se ha jugado nuestra Forma de vida Básicamente Jugando a las cartas Y emborrachándose Y Le pegaron una paliza Al gran Y se fueron cada uno A buscar La vida Y en ese momento Pues Serena dijo Pues en realidad Tengo ganas De saber Que hay más allá De la costa Y No se me da Del todo mal Rajar Que la gente Me escuche Y ganarme dinero Y defenderme Voy a ver Que hay viajando Hacia el norte Y El argumento El argumento De esa parte De Barri Day Fue Frozen 2 Conoció a alguien Que portaba galerna Cantó aventuras Hacia allí Y Y descubrió Sus propios poderes Y origen Pero sin cantar En realidad No habéis contado Casi Eso es cierto Es que Serena La cosa que quería hacer yo Con Serena Es que fuese Un bardo Pero que no cantara Un bardo de sahar Tocar música De hacer malabares Porque mi idea Al principio de todo Era que se tenía que actuar Pues hiciera malabares Que los ha hecho Y Y moverse Mucho Y ser muy Flamboyante No sé la palabra en español Flamboyante 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 Presumida Un bardo de performance Vale La siguiente pregunta Perdón No, no, no Era para ver el final Esto es lo que hay La siguiente pregunta Es doble Y no porque sea Dos preguntas Sin una Sino porque Le preguntan dos personas Soniquete Rubén ¿Qué pasó con la piña? La piña Es una buena No ¿Quién quiere contar Lo de la piña? Corta Vaya piña Pregunta Mario Porque fue culpa tuya Fue culpa de Mario Es culpa mía 100% ¿Y sabes qué? Voy a dejarlo en el misterio Para el Q&A De final de campaña Eso es trampísimo Eso es trampísimo Eso es trampísimo Y se va a quedar hasta entonces Ahí os quedáis con la duda Hasta entonces Dice Dice Que no vale No vale Mario Mario cancelado Venga Mario cancelado Están abucheándote en el chat Están abucheándote en el chat Seis lo peor Seis lo peor Seis lo peor A ver Aquel día Aquel día Royce Y Alana Tuvieron El sexo Esto fue la primera vez Que Royce y Alana Tenían el sexo Fue Antes de enfrentarnos A la marca Al combate de los hijos salvajes De la arena de los hijos salvajes Estos dos estaban de buen rollo Estaban emborrachándose Royce acababa de decidir ser bueno Y En plan Voy a No ser paladín Pero Era justo cuando Se había enterado De que Sif O sea Sif se había pirado Que Aaron no le recordaba Estaba muy jodido Pero él quería ser mejor Y en medio de toda esta escena Tan emotiva Y Tan Hermosa Follaron Y en ese momento Fue como ¿Qué cosas tengo asociadas Con el sexo? Aparentemente la piña Oye No Kick shaming No Es literalmente De hecho Nosotros hicimos la escena ¿Cómo conocí vuestra madre? Nosotros hicimos la escena Elegantemente Al despertarse Por la mañana Es verdad Pero es que Y Y Clau Preguntó Si Kamala se habría enterado Claro porque tenía una percepción Muy alta Y salió que sí Y entonces fue como Pues ¿Para qué dos cosas Podría salir una persona? ¿Para hidratarse O para ir al baño a mear? Porque son los dos momentos Claves Cuando mantiene relaciones sexuales ¿Con la pasta que pagamos Por esa habitación ¿No tenía baño dentro de la habitación? No he dicho que no Pero la piña estaba fuera Y Mario había visto en algún momento Había visto en algún momento eso Y también Y también tengo asociada la piña A cosas sexuales Por culpa de Little Nicky Ya sabéis de dónde vienen Todas mis referencias en la vida Porque Little Nicky Hacen La cosa de Introducir una piña Por el ano de Hitler Entonces Sí Y lo más pareció Hitler En la campaña Era Royce Entonces Wow Wow Literal No lo estoy arreglando No lo estoy arreglando No lo estoy arreglando Que se ha cortado Al día siguiente Cuando fuimos a pagar la habitación ¿Puede ser? No verás O sea Si Clau no lo puede contar Pues me temo que esa parte Va a quedar en el olvido Y no coño En lo que viene Clau Y a partir de ahí Eso se convirtió en un meme del grupo Y ha ido derivando Dejámoslo en que se ha manifestado En nuestra vida real Y ahora nos Enviamos fotos de piña Cuando queremos poner nerviosos A los demás Alguien tiene una fruta de piña Hay gente con A mí me han jodido la fruta entera A Ben le hemos jodido la fruta en sí Yo tengo cafetines de piñas Ha habido fotos con piñas Ha habido piñas físicamente Enviadas a sitios Ha habido muchas cosas Y lo hablábamos Lo hablábamos En el Discord privado Además de un grupo De jugadores de rol Pues hemos convertido En un grupo de amigos Y tenemos nuestras cosas Con mayúscula En la N Y en la C Y lo de la piña Es una de Nuestras cosas Con mayúsculas grandes No podemos contar todo Pero esa es la historia No, pero a mí A mí no me ha arruinado la fruta De hecho yo cuando veo cosas Como tipos de piña Me hace gracia Es como Jaja a los recios Jaja a piña de piña Jaja A mí Yo como siempre he odiado la piña A mí Porque a mí me gusta mucho esa tienda Porque tiene un montón de Tonterías Veo cosas como tipos de piñas Y es como Mira Mario tiene piñas No, no, no Yo no puedo comerlo No No Igual que con el El Kiwi No sé por qué Tendré un poquito de alergia O algo Pero es como Pero está rica Y esa es la historia Y esa es la historia de la piña Felicidades Habéis arruinado el misterio Pregunta de De Sony A Draco y Mario Ya hemos respondido un poco Pero ¿Cuánto del pasado de Frago Es invención de Mario Y cuánto de Draco? ¿Quieres decirte un porcentaje? Yo diría que 99,1 Yo iba a decir 30,70 Pero No, la base de Draco Es increíblemente guay Había un montón de cosas que explorar Era una maravilla Pero había un total de cero nombres Y de cero relaciones interpersonales Lo cual generaba un vacío De cara a generar contenido interesante Para el jugador De cara a matar familia También, también Pero Son sinónimos esas dos En cualquier caso Pero entonces En aquel momento fue como Esta trama existe Y está aquí Es importante Y Draco me está dando Un personaje que permite Me permite vincularlo Con el grupo De una forma Muy slow burning Y en ese momento Salieron muchas ideas El El Clavis Nació como concepto Ahí ese mismo El mismo día que se creó A Fragua Para mí nació el Clavis Y Draco me estaba pinchando como No será Tiene alguna cosa guay Fragua Ese es guay Fragua Y yo como No lo sé Explora No será Fragua el mejor No, era más bien Tienes en mente algo ¿Verdad Mario? Esto Esto es algo ¿Verdad? Esto Algo ¿Verdad? Hay un montón de movidas Con Fragua Y van a empezar a salir Ahora Probablemente Y bueno Pues habrá que ver Cómo son Pero Queda mucho Por explorar De Fragua Siempre Siempre es una grata sorpresa Dejarle A Mario Algo Mario hace muy bien Cosas Muy raras Tenías Que tenías Parece que bien Mario hace muy bien Cosas Que Tú le has dado Pero no le has Especificado Al menos Es la sensación Que tengo Con el personaje Es fácil Porque explicáis También mucho Lo que queréis Y lo que buscáis Y se os nota El personaje Y entonces Es fácil Trabajar a partir De ahí En una idea Porque me dais Ya los indicativos Es como por ejemplo Leticia Quería sufrir Estaba ahí Puesto para Dame angst Y además Es así ¿Cómo? ¿Qué quiere? Un martillo A dos manos A ver Que le ha quedado Jamás Me lo daba Todo claramente Entonces Es fácil Es más simple Cuando tienes jugadores Que tienen muy claro Lo que quieren Y Que bueno Que permiten Explorar ciertas ideas Y También agradecen mucho Cuando tienen paciencia Porque Fragua no ha ido sabiendo nada Hasta hace poco Realmente Y la evolución De Fragua Es increíble Y muy Slow burn Y Ya os digo Queda todavía Una parte muy importante De Fragua De igual forma Que quedan Hay partes Las partes más importantes De los personajes Se ha desarrollado La parte de Fragua Está por venir Y bueno Quedaos Quedaos Listos para la fiesta Vale Siguiente pregunta También de Soniquete Que parece que las ha hecho Todas él Pero no Es que ha mandado muchas Entonces Por supuesto Aparecen todas Pero Tenéis Tenéis Pensado algún personaje Si le pasa algo A los retos actuales No No Solo Si no Si o no 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 Habla Habla Que te mato Te mato Yo por si le pasa algo A Fragua De momento no Pero se ha rumoreado Una siguiente campaña Y tengo totalmente Yo para la siguiente campaña Tengo ya dos Tres ideas Eso es distinto Pero llegas a un nivel En Dragones En una campaña En la que la muerte definitiva Es muy complicada Y dejas de pensar En alternativas Nunca he pensado en alternativas Yo tampoco Es como Si pasa pues Mucha gente Quiere lo que no lo ha hecho Claro Hay muchos aquí Que no habéis tenido La experiencia De que es como un roper Claro Sí, claro A Serena casi se la carga Que le sacó Un crítico gordo Es más Es más Ahí lo habría Que ser muy fringado Para que Pero Eso dijo Roy Eso dijo Roy O ir fumado También puede ser Que si consumía la droga porro Pues pasar Yo no soy Una persona Que se plane Un personaje A menos que tenga Que hacerlo O sea Yo A lo mejor Cada dos o tres semanas Se me ocurre algo En plan Eso estaría interesante Explorarlo A lo mejor Sería interesante Ponerlo Para un personaje En el futuro Pero luego se me olvida Porque Aparte Mala memoria Es que se me ocurren Otras cosas Y también Otro personaje Que yo me haga Va a depender De Si lo voy a usar Pronto Relativamente pronto Y si Y del humor Que esté En ese momento Si a mí entonces Es lo mismo que pasa Con Serena Me apetecía en ese momento Explorarlo De Voy a hacerme un personaje Que no me he hecho Nunca jamás Que sea completamente Diferente a todos Los que he tenido antes Esta chica Es extrovertida Y actúa Y hace todas Estas cosas Que yo jamás He explorado Y jamás he hecho A lo mejor Para la segunda Campaña Quiero hacer Todo lo contrario Una persona Súper introvertida Que no hable Nunca con nadie Ni Haga nada O No sé A lo mejor Quiero explorar otra cosa Depende de lo que me apetezca En ese momento Así que vete a saber Cuando ocurra También cuando diriges Es diferente Porque creas Como 20 personajes Al mes Y Muchas ideas Te las quedas A mí me pasa Que no tengo Un sustituto Para Royce Sin embargo Siempre he dicho Hace mucho tiempo Que estoy preparado Para que Royce Muera Y es verdad Ya No es que se me haya agotado El personaje Pero Me ha dado un servicio Más que suficiente Y Pero sí Pero cuando estás eso Estás dirigiendo dos partidas Y jugando otra Siempre tienes conceptos Siempre estás Intentando Sorprender En la siguiente Sí, pero sobre todo Mario En la siguiente ciudad Pues Estás buscando Pues un mercader Que sea original Y guay Y entonces Se te pregunta Que podría ser Sorcerer Y dices Oh Genasi de Fuego Sorcerer Y buscas en el manual Que subclase Eliría guay Y al final Acabas con mil ideas Pero Pero yo En mi cabeza Eso comprometido Con una Este es el que haría Si se muera mañana Royce No No estoy A mí no me importaría Que se muriera Alana No sería un drama Para mí Que se muriera Alana Lo podemos hablar O sea No Lo que quiero decir Es que si se muriera Alana No tendría otra idea Clavo Está fatal Si Se ha caído Súper fuerte Por si Lo que quiero decir Es que no Ha claudicado Si ha claudicado Pues eso Que no Que me costaría Para hacérmela O sea No tengo otra idea pensada Para sustituirla Porque estoy muy investida En esta historia No me dolería No me dolería Que acabara Pero tendría que comenzar De cero a pensar Una vez Huida cerrado este capítulo A ver Dolería En plan Dolería Si pero que no sería Dos años Si pero que no sería En plan No me haré otro personaje Más jamás Pero no es Creo que es lo típico De si se me muere Mi personaje Ok Si se muere el tuyo Es peor Y además Esta campaña Es en la que realmente He vivido algo Que te enseñan En el rol Los directores Con los que aprendes Y los años jugando Pero que hasta Que no juegas Una campaña tan larga No te das cuenta Que es que La muerte de un personaje Puede ser Otra oportunidad Para explorar otras cosas Y ya está Aunque aquí pasó Antes de que hubiera Una campaña real Si pero Quiero decir Se muere Mulk Mulk fue definitorio Significó muchas cosas Para el grupo Y significó muchas cosas Durante dos, tres, cuatro Cinco sesiones Así que aquí La pregunta Claro Y si ahora se muere Val Es un golpe Para el grupo Que hay que procesar Habría un duelo Dentro y fuera del juego Y al final Es otra oportunidad Es una cosa triste Pero Es cosa mía Se está cortando el stream Un poco Puede ser que esté Contando un poco Me estoy viendo Un poco mal Desde hace un rato Pero Vale, vale Reviso Yo no sé Se me está yendo Toda Ahora bien Ahora bien Vale No, sí Yo sí la veo Ah, sí Eres tú El que no se le ve Vale, esperar Yo veo a todo el mundo El stream no se le ve Esperar sus Bueno, Mon ha roto otra vez internet Voy a romper Una pregunta ahora Mientras no existe Callaros un momento Callaros La piña Mejor ahora Sí La verdad es que sí Ahora mejor El único problema Es que ha habido De vez un rato Que ha empezado El modo de Leticia Que tiene De ralentizarse Progresivamente más Conforme va avanzando La noche Lo siento Acabamos de ver Un slow-mo muy guapo Sí, acabamos de verte Exasperarte Pero muy despacio O sea, es como Lo uno por lo otro ¿Sabes? O sea Pregunta El DoiNir No sé dónde va el acento Han hecho las preguntas Entre los dos Para Mario y Mon Supongo ¿Hay planes para una venganza De Herva? ¿Por eso de que Royce No para de matarla? Que el otro día Se comió Se comió Como para morirse Ciento a una veces De golpe Y eso No puede quedar Heroin es La demostración ¿Sabes esto de que No puedes tener una mascota Hasta que cuidas una planta? A mí se me han muerto La aloe vera En mi balcón En la vida real Heroin es La demostración El reflejo En Royce De que soy incapaz De cuidar de nada En la vida Y de que mi hijo Será una persona traumatizada Para siempre Si es que llega A la mayoría de edad Con vida Mi respuesta Iba a ser Sí Pero Luego he recordado Que lamentablemente Tengo poca autonomía En la venganza De Heroin real Porque Heroin Técnicamente Es Producto de la magia De Royce Y no tiene voluntad Real propia Es como Los esclavos De Serena Pero en modo Son tus esclavos Son tus esclavos Tío Son tus esclavos Es muy mal eso Pero si en algún momento Alguno de los recios Libera Consigue liberar De alguna forma A Heroin Del control de Royce Me saca un ojo Preparaos Porque lo de Kamala Y el mono Va a ser una puntería En la un Esto es así Pregunta para Mario De Mi autónoma Laura ¿Cuál es tu personaje Favorito Que has tenido que tirar A la basura Por un cambio de guion O si no La hermana Mayor Perdón La hermana menor Creo que era De Naya Era un personaje Extremadamente interesante Lleno de Ambición Y venganza Porque había escapado De la cárcel Gracias a la ayuda De los hijos salvajes Y especialmente De Leander Y tenía Una relación Extremadamente Vengativa Contra su hermana Por haberlo abandonado Y había Una sed de venganza Ahí Que iba a llevar A ciertos niveles Algunas de esas partes Luego acabaron Transmigrando Hacia Oleander De forma natural Por como El peso narrativo Iba en esa zona Pero El personaje Era extremadamente interesante Porque además Implicaba un efecto De impacto muy gordo Cuando la veíais Era prácticamente igual Que Naya Pero de mayor Y era una paladina Oscura Consagrada Con Un montón de matices Que estaban ahí Estaban muy bien Era un personaje Muy interesante Y en segundo lugar Creo Creo que ha sido Un NPC Muy interesante Que Se perdió Era Era literalmente No Era Cephyrus Cephyrus era interesante Desde un punto de vista Era un personaje Niñera Estaba pensado Para que os pudiera ayudar En momentos clave Pues lo hizo un poco mal Pero Pero era Hay una combinación De que era Era un personaje Bastante definido Como torpe En los libros Y a Fable y tal Pero No muy interesante Y además de eso Yo era muy nuevo En aquella época Y no sabía Cómo enfocarlo bien Se combinaron ambas Y Cephyrus fue un personaje Desastre No le echo mucho de menos Pero Nadie lo echa mucho de menos La verdad es que Nadie lo echa mucho de menos Eso es así Lo más satisfactorio Lo más satisfactorio De esta campaña Ha sido matar Cephyrus como tres o cuatro veces Lo mejor de la campaña No, no, no Porque además Murió de manera muy cruel A mí me da Muchísima pena Eso es Esa parte es cierto Es pena Es pena En el sentido Pobre desgraciado No en el sentido Dejo como lo sentía Pero como Toda tu vida una mierda Y esto aún peor Pero de ese sentido Había personajes Muy interesantes Que Ahora están muertos Que eran miembros Del concilio De los ocho Y parte de una intriga Que implicaba Una relación Con La condesa En Skullport Y el Y el Varón En el Que existía Creo que era varón En En una de las ciudades Del norte Que desapareció Destrozada Por los gigantes Toda esa parte Era como Muy interesante De explorar Los jugadores Tiraron por otro lado El que me mandó A cárcel El que te mandó A la cárcel Estaba en otra ciudad También Sí Y había una Había una dimensión Muy interesante Con aquella parte Y la supervivencia En el norte Pero uno Llegamos El círculo De los ocho Toda esa cosa Sí, es lo que digo El consejo De los ocho Era Exactamente Entonces es como Es una facción Y no llegamos nunca A explorarla realmente Porque el grupo Decidió avanzar En una dirección Más central En resolver los problemas Que en Explorar primero La región Y luego Decidir qué hacer Entonces Aquello se perdió Un poco En el En el aire Muy bueno Pregunta para El principio Es para Clau y Draco Pero creo que Tenemos más Que ver nosotros Que el resto Soniquete Dice Todos estamos a favor Del Camalagua Esto es una afirmación No una pregunta No, sí No hay dudas Pero dudas Pero ¿Cómo y cuándo Nace eso? En la primera mirada Nace antes De que Fragua Yo creo que Nace Antes Siquiera De que Fragua Exista Porque Estaba la broma Estaba la broma Ya De Sí Del Cam Camamolc O algo así Camolc Era un Camolc Camolc Y como que De broma Como que Se traspasó El Sípese De eso Al Al Luego Fragua Y lo que no sé Es como Fragua Fragua Que es No tienes Por qué Explicarlo En plan Pero Fragua ¿Qué? ¿Qué? ¿Fragua? ¿Fragua? ¿Fragua qué? Mario aquí Teniendo explicaciones Sin tener una Que ve con esto ¿Sabes? Supongo que tendremos Que seguir jugando Para comprobarlo ¿No? Perfecto Ya está Yo puedo Yo puedo hacer Yo puedo No puedo hacer eso Con la piña Pero lo puedo hacer Con Fragua Más que un poco De que la piña Se está Desarpeñando Tienes que Darse el lugar A que ocurra Soy el DM De esta partida Están casados Siguiente pregunta Más dos a la clase de armadura Más dos a la clase de armadura Permanentemente Porque están casados Y renovándolo a voto Cada vez que se apoya Uno en el otro O sea No es por meter La segunda caja Pero A mí desde el principio Me ha parecido que Que son parecidos Sí En eso En ser ajenos ¿Sabes? Siempre me he dado Las sensaciones Que encajaban No tanto en ser ajenos Sino como que ellos mismos Se sienten Se han sentido Sí Lo he explicado Sí Se sienten muy cómodos juntos Es un elemento importante Su Química Relación Como lo queráis llamar Cuando exploremos Cosas En Posteriores Eventos Esta me hace mucha gracia De Rubén para Mon, Angu y Mario Dice Lo voy a preguntar ¿Quién tiene más sex appeal? Alan o Royce? Alan A ver A ver La respuesta de esto es Es hope Pero 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 Y dependiendo de lo que tú consideres El sex appeal Claro Es que Ya Alan Tiene el encanto De esa persona Que es emocionalmente inestable Y que a la vez Es responsable Y es un tipo de persona Muy raro O sea Es como que Alan Quiere Que la gente Esté a gusto A su alrededor Y Alan Quiere Fingir O sea Que la gente piense Que ella tiene las cosas controladas Y Alan Quiere Llevarse bien Con la gente Quiere que la gente Se lleve bien Con ella Y Tener amigos Y Pero Y eso suele desembocar A menudo Y que al final Acaba liada con personas Con las que no esperaba Con picos Sí Así como O sea Si Si solamente es ponerlos a los dos Yo me imagino Por lo menos más A mi gusto A Royce Sí Para mí ha sido siempre El típico cana Ya que O lo odias O te lo quieres tirar desesperadamente O ambas Pero O ambas Pero Pero que no te deja indiferente El problema El problema de Royce Es que tiene más sex appeal Que Alana Hasta que abre la boca El problema es que Tiene más sex appeal Que cerebro Ese es su problema Tiene más sex appeal Que cerebro Y Mon Ha decidido Que el Casi 20 de inteligencia Realmente no importa en esto Es No, no Es inteligente Pero no lo usa Claro, no Yo siempre Me he tomado en serio La inteligencia de Royce Y su baja sabiduría También Y ha sido algo Que me daba Mucho respeto Al principio Y que me ha resultado Relativamente sencillo Hacerlo Por lo menos Hacerlo a mi gusto No sé si bien o mal Y De hecho Mi idea Para el Siguiente personaje Para la siguiente campaña Sería en principio Intentar hacer algo Al contrario Que me da más respeto Puedes pedirle notas A la persona más sabia De este grupo Que es Toñi Y a partir de ahí Ir viendo Tú juegas como si Todo te diera miedo Fin Ahí tienes la nota Ahí tienes De ahí tienes Rubén pregunta también Dice Una pregunta un poco más de coña ¿Habéis pensado en reclutar A todos los bobs y kenas De tal doeray para la guerra? Y con eso seguro que tenéis Un buen castillo A mí me hizo esta pregunta Y yo en vez de reírme Dije Un momento Es que Técnicamente kenas No hay tantos Técnicamente kenas Está Alana Está su tío Eso es lo que diría una kenas Pero hablando en serio Cualquiera A ver Están Están los kenas Que De los esclavos de Serena En el pueblo submarino de Serena Entre los esclavos Me gusta más Es con los esclavos Esclavos En Primordial Ni en primera Ni en segunda Ni en los alevines Todos los bobs De eso tengo una cosa interesante ¿De alevines? No Los kenas Hay Se reclutar a todos los kenas Implicaría conseguir un ejército En condiciones Pero por otros motivos Que no se han explorado En la campaña Y lo voy a dejar ahí El problema es la logística De la estructura Y todo De encontrarlos A todos Es posible Es más fácil Encontrar a la gente Que no es kenas Y descartarla Y luego te quedas Con el resto De sangre Pero técnicamente Está medio refutado El que Que es de Sí De 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 Y ahora Sonido de delfines Mientras combaten Supongo Pero Eso es así Tú sabrás Has creado tú Esa civilización Es extraña Ahora es la gana Que nace esclavo Delfineo Soni que te pregunta Desarrollar un poco Cómo llegó Illum a la mente De Val Esto fue Cuando llegamos A Sbarborg Después de Lo de Malk Entramos en Una cova Porque Nos había dicho El señor Este Cephyros Majo Que 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 nos habíamos ido A la otra punta del continente A la que teníamos que haber ido Chaito Y Y Bajamos a ver si había un portal O algo Para volver Es que había dicho Que a lo mejor había Un círculo Un portal Sí Una cosa de esas Una concha En principio Creo que lo que se refiere Era una concha Una concha Sí Vale El caso es que Bajamos a la cueva esta Y En la cueva era el layer De una bola Mario nos hizo Hacer tiradas De salvación De Algo Y Val Las falló todas Sabiduría Probablemente Sabiduría Y fue El único Que falló Todas las tiradas En aquella ocasión Es una cosa muy curiosa Y que Fue una casualidad muy gorda Porque se convirtió En que En Una cosa definitoria de Val Fue muy interesante Y lo más interesante Del asunto Es que Ilun ahí Tenía sus propios planes Y los desbarataron El grupo aventureros Pero Tiene sus planes Y No solo eso Sino que Ilun ha salido En el Trasfondo De De Fragua Hay una Pequeña escena con él Y es como Ahí Lo sigue teniendo En el cuerpo Pintado Tiene un pulpo Los tatuajes existen Están ahí Y son Elementos importantes De 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 Trama Ilun es un Elemento importante De trama Que Que empezó Literalmente con Y lo mazo de guapo Que estaría Poner aquí Una boleta Y a partir de Y a partir de ahí Para adelante Y a nivel De De mecánica Lo que hizo fue Eh Le Le Metió en la cabeza A Val Que tenía Lo más importante Para él Era Completar Su objetivo Y tal Y cuando yo Creé a Val Eh Su máxima Era pues eso Seguir de aventuras Y convertirse en un héroe Entonces Empezó a anteponer Todo A A hacerse Un renombre Ahondando en eso Por si alguien Interesa mecánicamente Eh Es Una mecánica Que de ahí A lo mejor Se encaja más Ahora En el contexto En su momento No lo explorasteis Porque os fuisteis Rápidamente Porque subí al nivel Del agua Evidentemente Pero La razón Por la que Eso sucedía Era debido Al Es una mecánica Basada en La locura Que está en el Manual del DM Basado en Los vientos Del plano astral Y su consecuencia A largo plazo En La mente De las personas Entonces Esa mecánica Engajaba con el tema De Illum En aquel momento Y con todo el concepto De lo que sucedía Con Slark Y entonces Decidí que Una persona Tendría una consecuencia Permanente Hasta que no Se le Curase Mediante Esas tablas Y dio la casualidad De que la tirada Coincidió además Exactamente con ese evento De A conseguir sus logros Y en el caso de Val Cambiaba al personaje Completamente Fue una Coincidencia de eventos De tiradas Que Modificó al personaje Para siempre Básicamente Una de mis cosas Favoritas además De hacer De toda De todo el camino De Val El viaje de Val El hacer Convertirlo en una persona Egoísta Y Enfocada en Una única cosa Realmente mala persona Porque a mi me caía Muy mal ese Val Pero fue Súper guay De hacer eso Me lo pasé súper bien Y cuando se le fue eso Tuve Un par de semanas Que no No tenía ni idea De quién era Val Y de cómo hacerlo Y de cómo jugarlo Realmente Me metí mucho En el Estuvo muy guay A una vez A una vez ¿Os ha pasado eso? O sea Quiero saber Cuál es vuestro momento De Mi personaje está tan jodido Que no Que no sé Qué está él Pensando Qué quiere hacer Porque el mío Es Light and War Obviamente Pero El resto Yo Solo tuve Un momento chungo De no saber Qué hacer Con Serena Pero porque Existía la posibilidad De que se fuese O se fue Naya Depende de cómo Esa es la siguiente pregunta Sí La siguiente pregunta Es mía Y os quería preguntar A todos Si alguna vez Vuestro personaje Ha pensado En dejar el grupo Cuándo Y qué fue Lo que Lo que Les Les hizo pensar Pues Fue eso Estaban Estaba todo el mundo A punto de tener la discusión Chunga Y yo la semana Previa a eso Me llevé toda esa semana Pensando en lo que iba a decir Serena Y En las posibilidades Que Que se podían dar Dependiendo de cómo Reaccionara el resto del grupo O sea Si hubieseis Dicho cosas que a Serena No le hubiesen gustado Nada de escuchar Habría cogido Carretera y Ganta Tranquilamente Y habría sido una mierda Porque me tendría que haber hecho Otro personaje Y vete a saber Dónde estaría ahora Serena Pero Existía esa posibilidad Eso lo tenía ¿Queréis dejar a los esclavos? Por favor Que me gusten Al menos sí Al menos admite Que tiene esclavos Yo los dejé La palabra que estáis usando A los puños No te preocupes Soy locudo peor Os odio Estoy mentira Pero Pero eso es Y Y creo que no ha habido Ningún otro momento Que me haya Costado pensar Hostia Pero que Se supone que hago yo Con Serena Ahora Porque No sé Tiene las Cosas bastante Claras En general Es un personaje Que no me está resultando Difícil de llevar En cuanto a Decisiones Que tomar Y Otras cosas Que se han presentado Es más difícil Llevarlo En tiempo real Que Que decidir El camino Por el que va A tomar Val Val estuvo a punto De dejar el grupo En la primera visita A Warzone Cuando cogió El nivel de Warzone Probablemente Si no Hubiese Curado Alana La cosa Esta tocha Val se hubiese buscado Otra movida Para ir Se lo comenté A Mario Si no Ahora verás Porque esto No se va a acabar Aquí todavía Porque había Más personajes Que se querían ir Si De hecho Kamala también Es un punto de irse Kamala también ¿Cuándo fue? El de Warzone ¿Verdad? Usted en el trine Había matado A Roiz O sea A Roiz Perdón Ojalá A Roiz Soy el único Que no la oye ¿Verdad? Se oye muy bien Se oye fatal La Que se corta Pero Suenas como fragua Estoy entendiendo Lo que está diciendo O dice Rubén Ya pues digo Pues Pero también Están habiendo más personajes Todavía que se querían ir Aquí Aquí no ha querido estar Nadie En el grupo En algún momento Alana tiene La excusa De que Era Parte del diseño Del personaje Que cuando Se encuentra Con un problema Que no cree Que le va a costar Mucho trabajo Solucionar Decide Ignorarlo Y De hecho Lo he intentado Hacer un par de veces Y no le ha salido Muy bien Salieron Hizo tiradas Aquí Leticia Estaba haciendo tiradas Por lo bajini Para ver si se iba O no del grupo Y salía huyendo Alana Esas eran las tiradas Del dado azul ese Sí Fue aquello Era como Tira cobardía Alana Tira Tira Para ser una puta Cobarde Alana Yo en un par de ocasiones También He hablado Con Mario Sobre todo De De pillar el barco De pillar el barco Y dejado de tirar En plan Ya tengo Es verdad Monk me lo dijo En plan Vale le acabas de dar Un barco a Royce Royce se va a ir Y yo como Tengo un barco volador Cuéntame más Cuéntame más Me ha faltado Un poco varias veces También Básicamente ha sido Un horror Hubo una vez Que se picó mucho Con el resto del grupo No me acuerdo cuándo Que también estuvo Podría haber sido ayer Perfectamente Tío pero Picarse mucho 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 Cuando lo de la bola A ver Mucho Mucho como él En plan Es un drama Es un drama Es un puto drama Es un drama Cuando lo de Cuando lo de La profecía Cuando lo de El oráculo Cuando dice Guardadme una pregunta Que ahora vengo Y a tomar por culo Y dijo Y dijo Fragua Pero eso es injusto Porque Cada uno teníamos Una pregunta Si Si Pero Y además Fragua dijo Maestro Puedes oírme Maestro Puedes verme Y entonces En la noche Y entonces Pues Evidentemente Le generó a Royce Un conflicto Bastante interesante Si Fragua Se lo ha Planteado Algo No No Es literalmente Draco Es el único Que no me ha venido Diciéndome Igual Fragua Se quiere ir Del grupo No Fragua Se agarra Al grupo Se agarra A las piernas Y no suelta Nada Fragua Casi se va Dos veces Y la última La semana Sí Fragua Pero no me has venido A mí a comentármelo El koala emocional Imagino En la configuración Pequeña Agarraba la pierna De Kamala No me dejes El nena va a estar Haciendo así A Fragua No le va a quedar Uy 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 Kamala también Fragua La semana pasada Y con razón Y con razón Yo estaba asustado Pero me alegro De que no se vaya a ir Sorak le pregunta Alana La relación con Royce Ha sido un poco Impredecible Después del intento De pedida Quería que se lo Que se le pasaría Y que no volvería A hablar más de un tema Impredecible A ver No No es Que creyera Que se le pasaría Y no hablaría más Del tema Es que Alana Realmente No tenía muy claro Una de las cosas Que se han dicho En voz alta En la partida Es No le hemos puesto Nombre a esto No le hemos puesto Normas Entonces al no haber Normas Y al estar Pasando cosas Entonces como Estamos jugando A un juego Y de repente Las reglas cambian Y de repente Estamos imaginando A cosas Que ayer no eran importantes Y de repente Sí Alana estaba un poco Confundida Como de no sé Qué está ocurriendo Por eso Cuando fue lo de No tal Sí pero no Pero bueno Es igual Si seguramente Si Alana no se hubiera Muerto Lo hubiera dejado Pasar Si Alana no Si Doleander O sea La madre de Doleander No hubiera matado Alana Ha ido bien Y tal Alana hubiera dejado Pasar Eso como de Bueno Esta relación Es así No es Pero El tema De morirse Fue Necesito O sea Si me voy a volver A morir No me quiero Quedar con las dudas De que está pasando Y en realidad Lo único que pasaba Es que Royce Estaba cachondo Pero eso sí Ya Ya Es la mentira Pero Y esto pasó Porque Royce Estaba cachondo Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Se puede explicar Con eso Hablando de Royce Rubén pregunta ¿Cuánto narices Va a usar Royce La bichuela mágica? Por favor Usadla cuando podáis Porque necesito Un capítulo de relleno Voy a decir ¿Cuándo? Al principio De la próxima sesión Mañana Porque llevo Mucho tiempo Queriendo plantarla En un sitio En el que Vaya a tener Tiempo Por si acaso Hay que ¿Dónde está el libro? En realidad Creo que Creo que Muchas cosas Pero mañana Llevo queriendo Plantar la bichuela Semanas Pero nunca He tenido Un suelo Que supiera Tuviera la certeza De que iba A tenerlo cerca Mañana También Entonces ¿Cuál es el suelo Del aire Ahora más fértil? ¿Por qué? ¿Por qué? Saldrá más rápido Y todo Completamente Igual me alejo Del aire Igual me alejo Del aire Porque no quiero Destruirla Por segunda vez ¿Vale? Como el suelo De las islas Volcánicas Que se supone Me iré lejos Al volcán O sea Me daré un paseo Tres o cuatro horas Y ahí lo plantaré A ver si hay Eso La segunda destrucción Del aire La tercera ya ¿Por qué? El second Lighting on Undoing Lighting on Lighting on Lighting on Sorak pregunta Val ¿Tiene algún plano Hilo del que tiene Para ver cómo sacar A Ilum de la cabeza? ¿O intenta resistir Tanto como pueda Y ver qué pasa En el futuro? Val tenía un plan Y era El que llevó a cabo Y salió mal En las piscinas De Bahamut La idea era Llegar allí Meterse dentro Quitarse esa mierda Y acuchillar El diario dentro Pero al meterse Y ver Lo que pasaba Val dijo ¿Cómo cojones Dejo yo esto aquí? Esto lo tengo que solucionar Yo a mi manera Así que Fue un buen intento No lo esperaba Fue un buen intento Pero Sí Este es el problema De haberlo aceptado Técnicamente Bajo tu propia Voluntad Es discutible Esa voluntad Pero sí Por supuesto que sí Fuera del juego Pero estoy Dentrísimo Pero a esas alturas Ya es como Y venga Ahora tengo Que no hay Tío Bueno pues traco Ya que has hablado Pregunta para Fragua Mía De las configuraciones De Fragua ¿Cuál es la que más te gusta Interpretar y por qué? No Me gusta tener la posibilidad De tener tres opciones diferentes Porque El problema es que no las suelo cambiar mucho Porque son muy circunstanciales Y no quiero No me he estado en la sensación De estar interpretándolo todo lo bien que me gustaría Y no quiero que me interpreten Tres personalidades diferentes Quiero interpretarlas Como la misma personalidad Más o menos Llevada Al extremo En función de la seguridad Que él tiene A la hora de comunicarse Más que Esta es así Esta es así En principio Me siento más cómodo Con la Con la del medio Porque no es tan extrema Y Me siento Y no es madrileña Pero no dice Pero no dice Una polla de Cobol La pequeña es muy La pequeña es adorable La pequeña es muy adorable Y la otra Y la otra me hace reírme mucho Pero la odio Es como cada vez que veo algo de Madrid En general Me hace reírme Pero es La otra La otra es como Madrid Es como Madrid Guau Quieres Quieres verla para reírte Pero no quieres estar mucho tiempo En contacto Siempre en mi equipo Sí 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 Lo peor es que os entiendo Es que Lo entiendo Es como tener Amigos Con los que quieres Hacer cosas diferentes Están tus amigos Con los que puedes ir A planes de Tranquileo A jugar Juegos de mesa Y los amigos Con los que sales De fiesta O a conciertos O lo que sea Por ejemplo Pues Fragua En su versión chiquitita Es la de Tranquileo Ay Se va a romper Y la otra Es De cervezas Me pregunta Pregunta en el chat Sonia algo muy interesante Dice Soy el único Al que a la configuración Pequeña Me parece lo más creepy Yo creo que como jugadores No eres el único A veces A veces está mal rollo A veces está mal rollo A mí me dan Bastante mal rollo Sí Sí Entonces debe ser Una cosa de percepción Subjetiva Pero a mí jamás Siempre me ha parecido Súper adorable No 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 Yo hay momentos En los que Entiendo El problema es En qué contexto Exactamente Exactamente Yo entiendo Por qué puede dar mal rollo Pero es como Es que no me sale No me sale Yo lo entiendo Pero Yo ni siquiera Yo más que Adorable O mal rollo A mí Hay muchas veces Que me transmite Lo que quiero hacer Es esta sensación De inseguridad Completa y absoluta Sí Y está ahí Y se mete de una forma Cuando una persona Es extremadamente insegura Pero a la vez Piensa que lleva razón Y lo transmite Mediante esta pasiva agresividad Sí Pero muy callado Porque le da cosa Y es como ¿Por qué eres yo Con 15 años Fragua? Entonces Yo me siento Personalmente atacado Y entonces Me parece creepy Porque ¿Qué hacías tú Cuando yo era joven Expiándome? ¿Qué derecho es este? Pues claro Estaban seis juntos En el foro ese De Magi Claro Me siento robado De miseria Sorak Le pregunta a Mario ¿Por qué? 42 Por amor Hacia Hacia este grupo O sea Lo que sea Siempre es un amor Hacia este grupo Deja de mirar Por los prismáticos Loinir Para Camala Después de tantos combates En los que Acabó el papada ¿Está acostumbrada Al agua O como Celina Que es Laura No está acostumbrada No está acostumbrada Pobrecita mía Pobrecita mía No, no Es el Pero es que además Lo de Lo de Hala Ya es Favor O sea Tienes trauma Tienes fobia Pero Ya no solamente Por los combates Por lo de Mold Por Todo lo que ha pasado También Con Lo de Serena Y tal O sea Ya no le gusta No le gusta Nada Ni el mar Ni estar mojada Ni nada A mi me parece bien Porque es Otaka Porque es un personaje Que es un monje Curra Entonces no se ducha Entonces el trauma Con el agua Va perfecto ¿Por qué se va a duchar Si con la lengua Queda perfectamente limpia? Es que Me da Me da mucha tristeza Porque precisamente Los tigres Son En plan Que les gusta mucho el agua Y están todo el día bañándose Pero no A esta no lo gusta A mi también me hace gracia Porque Serena Literalmente La ha invitado A que Si quiere seguir viajando Más adelante Y todo eso Pues que se van a navegar Por ahí Nos alistamos Y yo Vamos a tener que dejar Inconsciente a Kamala O drogarla Cada vez que A Kamala Pues me haces K-M-A La Barracos Vale Vale Bien Lo de Rubén Paramón Bueno Esta pregunta es doble También Y tampoco es porque Sean dos preguntas en una Sino porque es la misma pregunta Exactamente De los Dos personas de antes ¿Qué hizo Ruiz con los niños Antes de los streamers? Legalmente Legalmente No estamos autorizados A responder a eso Nada Nada Como he dicho antes Mira a ver La gracia La gracia era Que esto pasó Justo cuando llegaron A Luzcan Luzcan Sí A Luzcan Llegamos a un juego Roy se acababa de comerse Una maldición Que le había convertido En señor mayor Y entonces Estaba como muy reciente Y pues Había que hacer bromas Con eso Pero es que además Me parece que Todavía no le había hecho Ni su primer corte de pelo No, no, no Llevaba el pelo largo Blanco El pelo largo Blanco Era un señor Con un Era un señor Con una espada Y un Hacha Vestigio de la divergencia Vestido de rojo Con ropa De un señor Mucho más joven Manchado Manchado entero Porque llevaban Varios diaps de viaje Habían tenido movidas En Kundrukar Que vio unos niños En Luzcan Y dijo Voy a jugar con ellos Y un guardia Se lo llevó regular Es que Es que Ves a un señor Acercándose a niños Así Yo estaba intentando Caracterizar a Roy Intentaba Porque él era un Un pirata Y un tipo muy duro Y tal y cual Pero tenía un hijo secreto Del que nadie sabía nada Salvo Mario Y entonces Porque a él le gustan los niños Y entonces se fue a jugar Con los niños Y el cabrón de Mario Dice Un guardia y mira mal Y ya está Todo el mundo Puto pederasta Entonces ya se fue quedando Se fue quedando Se fue quedando Y hasta Hace exactamente Dos sesiones No he podido volver A interactuar Con un niño Dentro de la ficción Sin que Hubiera comentarios Al respecto Y luego te toca hablar Porque me ha llegado Una demanda A tu nombre Aquí porque Has interactuado Con un niño ¿Qué le impresiona O le impresionó más O causó Una reacción más fuerte En Alana Enfrentarse a un dios O Verse en la tesitura De tener delante A los dos dioses A los que Estaba dudando Suraki Sin duda Yo creo que fue Verse delante De los Dos dioses Porque Alana En combate Se pone muy en modo Trabajo que hacer Esto es una cosa Que se soluciona Y cuando se acabe Ya paniquearemos Y ya se había Acabado el combate Y habían aparecido Alana no lleva Muy bien Lo de las figuras De autoridad Lo lleva muy mal Y más figuras De autoridad Que tus dioses Hay pocas Preguntándole Si quieres más A mamá o papá No tienes que elegir No tienes que elegir Pero Eh ¿Estás preguntando Si quieres más A mamá o papá? No Vale Me pasa como a Toñ Estaba teniendo Un ataque de pánico ¿Vale? Y con Tiamat Era como de Bueno vale Si Tiamat está allí Pero estoy viendo Que a mamá Le está pagando una colleja Que estaba yo creo Que tenía más mal el rollo Porque estaba ahí Oleander Que porque estaba Tiamat Fíjate Recordad esto Cuando en la segunda campaña Les ponía Tiamat 100% de verdad Solo porque Solo por vengarme Voy a matar Tres personajes De Klau Seguidos En plan Guantazo Pon otro aquí Guantazo Pon otro aquí Guantazo Y así se va Pero sí, sí Sabes Le Tiamat era un problema Que se podía solucionar Tener a su exnovia Ahí delante Era esta movida Muy distinta Creo que era más fácil Matar a tu Sí, pero Te lo has explicado Pero tú ¿De verdad Crees que es más fácil? La tema No la conoce de nada Eso es tu opinión Sorak Para Kamala Kamala ha elegido A los recios Como su nueva tribu Pero si los recios Hubieran Priorizado un poquito Su petición Quizás no Habría que lamentar Tantos daños No entiendo mi letra ¿Ha pasado totalmente Página O le queda Algún Rinconcillo De resquemol No tiene ninguno Nunca lo ha tenido Siempre ha Entendido Que Había otras cosas Que hacer Que estábamos Salvando el mundo Y tal Y aunque Por Personal suyo Era importante Siempre ha entendido Lo otro Y además También está la cosa De que Hasta ella misma Le daba miedo Enfrentarse a ese tema Le daba un pánico Y por eso Incluso ella misma Estaba en plan De bueno No pasa nada Esto podemos hablarlo Todo lo que queráis No hace falta Que veamos a mi madre A la que no veo Desde hace 12 años Y a la que le dije Que la odiaba Por eso No tiene ningún problema Relaciones sanas Con la familia Casi no lo habíamos notado No Que Kamala No estaba interesada ¿Verdad? No No me consta Soniquete Para Draco ¿Qué pretendía Franco Al invocar un ángel En la boda de Royce? Tocarme las narices En mitad De la sesión Más improvisada De la historia Eso es lo que pretendía Ya está Pues Así Como respuesta general A las motivaciones No pero Voy a ampliar esto Un segundo Porque me parece importante Literalmente Sin aviso ninguno En mitad de la sesión Draco me pidió Amablemente En mitad de la boda Tal cual Me escribe Draco Por el otro lado Y me dice Mario rápido Dime un sirviente De Bahamut Que pueda bajar aquí Ahora mismo A A resolver Y a responder preguntas Con este hechizo Y yo como Hay que esto Más de esta señora Porque se le da Muy bien improvisar Mario Ha tardado menos En Responder Con un EPC Semidivino Sirviente De uno de los dioses Que en Responder a Mario Ahora mismo No dese responder Ahora mismo A que día estamos Llevad vosotros la cuenta Por favor No se ni a que día Estamos en la vida real 12 de No se que De febrero Olvido El cumpleaños De mis progenitores No me podéis dejar A mi Llevar fechas Es Imposible 12 de Fantasy Febrero Decía Sonic Que lo que Pretendía era Básicamente Que le quisieran A Fragua Se le da A Fragua Le gusta Y No hay problemas Y combinar cosas Hacer puzles Y para él El puzle Estaba en Cómo hacer Que los que se van a casar Le quieran más Porque está Muy pendiente De Alana Que Los ve de forma turbia Como figuras En su mente El puzle Estaba en En los conjuros De El enlace telepático Y el ángel Al que podía Preguntar Con lo cual Podía Enlazar telepático A mi ángel Y que lo vieran Todos Se acostaba jugando Al día del tentáculo Usar Vínculos telepático Con ángel Usar vínculos Telepático Con ángel Con amigos Eso lo Lo bien Lo que he dicho Antes Traco Con una pregunta Que le quería hacer A Mario ¿Quién es el que te manda Más mensajes privados Durante las partidas? Y Si no eres la misma persona Durante la semana Sobre la partida A ver A ver No Mon probablemente Sea de los que Menos me mande Cosas por privado Por Por privado Casi nunca Y entre semana Mucho Mucho al principio Durante todo el arco De Rob Y tal Y luego ya En partida Quien más A ver Suele ser También estar en relación Con quien tiene Con quien en ese momento Está teniendo alguna movida O algo importante Pero por regla general Suele ser Leticia O En momentos Muy puntuales Ha habido más preguntas Por parte De Rubén o de Clau A veces Pero suele ir Como con más calma Pero La primera persona Es Leticia Esto es así El Calao No lo hago tan a menudo No lo hago tan a menudo Pero es que En general No suele haber Casi nada en privado Somos un grupo De hacerlo Todo muy en público Pero Concretas Ahora Antes era todo En privado Sobre todo Las escenas de sexo En cualquier caso Si quieres Las hacemos en público Por favor Hacedlas El canal de Twitch No es mío No En cualquier caso Básicamente La La mayoría de veces Suele ser Cuando un personaje Está más en activo El jugador Tiene más dudas Sobre cosas O elementos O tal Draco a veces Pregunta unas cuantas Otras veces Hay momentos En los que Alana Pregunta más Alana Joder Leticia Ya fundo personajes Por lo menos No dice Serena Fuera dudas Sin duda alguna Leticia Sin duda alguna Quien más me comenta Cosas entre sesiones Es Leticia Pero Pero estamos hablando De hablar de los 100 Hace mucho Que he dejado De diferenciar Los 100 De Alana No Hablo de privado Cosas relacionadas Con la campaña Quien más Con diferencia Leticia Porque Me comenta Detalles Puntualizaciones Momentos Cosas concretas Esto A veces Al principio Me pasaba fix Son cosas Que están ahí Y que Hay gente Escribiendo fix En este grupo No me digas No me digas Y luego quizá Con Toñi Hablé más de ciertas cosas Porque además Hablar con ella Me ayuda mucho A hacer Streamline De mis ideas Propias Y Da sugerencias A veces muy buenas Y ayuda muchísimo ¿Te acuerdas que tuviste Una idea tocha En nuestra primera cita? Porque yo sí Te pusiste ahí con la agenda Espera un momento Mujer Silencio No me acuerdo Si fue por una canción Que estaba sonando De estas que ponen Los centros comerciales ¿Fue antes o después De pensar en mí Durante un rato Apareciendo por el horizonte? Pues yo me acuerdo No lo sé Es muy indifluente Porque eso también Ocurría en vuestra primera cita Eso ha pasado Eso ha pasado Eso ha pasado Y justamente Lo básico En muchas de nuestras citas Porque nos ha parecido muy gracioso La idea de tú apareciendo Con pantalones coquineros Ahí cogiendo Cogiendo Lo raro es el momento En que empezamos a asociarte Con el ruido de las gaviotas Ahí empezamos a ser raro Pero son cosas que pasan No Esa es nuestra vida personal Aparentemente Pero En general Hablar con Toño Me ayuda en muchas cosas Y algunas ideas Muy buenas Y algunas cosas Algunas ideas Muy 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 buenas De la segunda campaña Son patrocinadas Por hablar con Toño No la estoy haciendo responsable Pero ayuda mucho Pero hay veces Que salen cosas Hacen comentarios De ideas Increíbles Y Es como Y esto tendría sentido Narrativamente aquí Y Encajado Entonces Hablar con ella Ayuda en eso Y en última posición Draco Que me mandó el background El otro día No la perdón Mándame más NPCs Que quiero matarlos Loinir Preguntan a Mario ¿Qué te dolió más como DM? ¿No poder quitarle el alma A Royce Cuando ya estaba casi hecho? ¿O tener que improvisar Una boda en dos minutos? La boda La boda O sea Lo de Royce Daba lugar a que Monk Viera temporalmente otro personaje Implicaba una búsqueda Y captura de la criatura Casi inmediatamente Se interrumpía Todo Pasaba tiempo Había que hacer un montón de cosas Y era extremadamente interesante Era una de las partes Que consideraba Y cuando se arruinó Fue como No Porque ha sido gracias A una intervención divina En un literal momento épico No me dolió Me dolió Como DM me hizo feliz La otra No La otra fue un horror Y jamás os perdonaré El hecho de tener que improvisar Una boda En literalmente Diez minutos No pero Ylando lo que decía antes Leticia Si no hubiera muerto Alana El día antes Posiblemente Él no hubiera Improvisado allí El Venga Nos casamos ahora Y nos hubiéramos jodido Así que al final Es culpa tuya Si Si nos hubiera matado a Alana No tendrías que haber hecho a la boda Si nos hubiera hecho a Alana No tendríamos que hacer la boda tampoco Es verdad Si la no existiese Yo estaba intentando solucionar Lo de la posible boda Era por vuestro bien Siguiente pregunta Una amenaza Que sepas Que cada vez que manejas a un personaje Otro Vale ¿A quién me cargo para el Para el cabalagua? Pues a quién más Para que no te pongamos clación Perfecto Vamos a ello Esta es mía Para Toñi Barra Serena Si Serena pudiera escoger Uno de todos los barcos Que hemos tenido Con cuál se quedaría Y ¿Qué combinación De dos barcos Preferirías? ¿Combinación De dos barcos? ¿Cómo? Si pudieras juntar Dos de los barcos Rollo El El Rufio Y el Alexander O el Rufino Claro Es que El Rufio Lo guay que tenía Es que Que molaba Molaba Volía navegar Molaba más Todo Era el mejor barco Pero Tenía la parte guay De El Rufio Es la mejor cosa Que he tenido Jamás en un juego de rol Era súper guay Porque yo estaba confiando En una de las funciones Del Rufio Que se descubriese En algún momento Que era La del hogar Si hubierais Explorado más Esa faceta Hubierais visto Que aparte De esa coordenada Del hogar Había un sistema De coordenadas Por el cual Os permitía Teleportaros Por todo Exandria A puntos relacionados Con historias De gigantes That was destroyed And lost Forever and ever Pero Frago tenía Los tenía Que Frago Quemos los planos Ayer O sea que Podríamos quedarnoslo No sé Y aparte Es que Lo bueno que tiene el Rufino Es que te lo puedes guardar Y llevártelo A todas partes No tienes que estar Pagando a gente En un puerto Para que te lo cuide Lo malo es que Tienes que meter Los cachitos Uno a uno En la botella Eso sí Lo malo es que Estar turbodestruido Pero si Existir a todo Está turbodestruido Esa es mucha gracia Esto llevo Siglo Es una palabra Pero es una decisión Muy buena Nunca es no gracioso Está mega acabado Turbodestruido Ultradestrofado Todo lo que quieras No la gracia Es turbo Es turbo 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 diarrea Wow La de los dos Utilizaría Porque el de Alexander También está guay Porque es como Grande Y tiene las esferas Que Inclusivamente Pueden hacer cosas guays Que no incluyan Matar a gente Que es lo ideal Para ella O sea que lo que dirías Es que Serena Se quedaría a todos Me quedaría a todos En uno Y a tomar por ahí No Serena necesita una flota Porque Serena es divina ¿Me entiendes? Obviamente Necesita una flota Se la merece Se la merece Tampoco estamos hablando De eso Se habla poco De que se la merece No lo que quieres Es poder ser capitán De una de las Acciones de la flota ¿Verdad? Eso es lo que quieres Ahora mismo Pero yo creo Turbo almirante Quieres Turbo almirante Mazo guapo Oh si por favor Es el rango perfecto Para mi Yo creo que les daría El rufio con el rufino Porque puedes tener Un barco volador Que además puedes hacer Chiquitito Y transportarlo En tu bolsillo Hasta que te vuelva A hacer falta O puedes hacerlo Pequeñito Poner a Boros encima Y que Boros Vaya pilotando Un mini rufio En plan Y vaya a los sitios Así Soniquete para Royce ¿Cómo lleva Royce Todo el tema De que Kamala Matara a su padre? Me da la impresión De que no se lleva Muy bien con él Pero aún así Turbo bien Turbo guay Kamala es un personaje Interesante para Royce Porque es quizá Es con la que tiene Menos relación De todos Es con la que Más distante Es la relación Incluso que con Fragua Y desde luego La muerte El hecho de que asesinase A su padre Es un cisma Porque Porque el padre de Royce Era muy importante Para él Y no tenía que haberlo sido Y él sabe Que no tenía que haber sido Importante Y Mal Hay cosas Hay muchos sentimientos Para él Hay de nuevo Que tienen que ver Con mis sentimientos Hacia mi propio padre Y toda esta mierda Entonces Es como que Vale Si mató a mi padre Pero mi padre Era un bastardo Pero lo mató No está bonito Era mi familia Pero además Ha muerto varias veces Por nosotros Sobre todo Últimamente eso Últimamente Cada vez que Cada vez que Cama la casca En combate Como que Royce Se siente Más seguro De que por lo menos Es parte de esa familia De esa familia Que han montado Y Intentó tener pequeños gestos Con Clau Que seguro que Que tú sí que lo has notado Pues eso Ayudarla a levantarse Ponerle una mano en el hombro Bien Bien luchado Pues todo así No es una persona Con la que conecte Ni con la que creo que Vaya a conectar En un futuro cercano Creo que Como ha contado Con cualquiera de los demás Pero se respetan Un montón Y no creo que Royce le guarde rencor A estas alturas Es curioso Porque eso Luego para Kamala Royce sí que es Aunque no tengan Esa relación Tan estrecha Como puede ver Otros Números del grupo Para Kamala Es súper súper importante Porque Eso de primeras Le salvó la vida Cuando lo del barco Hubo Habido varios gestos De Royce Que le ha ayudado Un montón Y tal Y bueno Y a todos los demás Y aparte Porque Tiene Tiene Sentimientos encontrados También con Todo esto y tal Porque Está la cosa De Vale Más allá Al padre de Royce Pero es que además A mí me mataron A mi padre Y Royce es un poco Mi padre Para mí Porque me recuerda Mucho De personalidad A mi padre Eso también es importante No nos gusta el drama No Para nada Para nada Por eso El día De hecho Lo de que Tenía esa cosa De que Recordaba a su padre Y tal Ya estaba de antes Antes incluso De que matase a su padre De que se enteró De que Kamala había matado A su padre Y En cuanto se enteró De eso Fui a Mario En plan De ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Am I a joke to you O sea Lo que me faltaba ¡Teme! Yo lo vi Y fue como Estas dos piezas Se encajan así Y la unión en medio El nexo es Sufrimiento En realidad En realidad A Mario No le pongo el teme Lo que le pongo a Mario Es A Jamie Lee Curtis Me han visto agua Mejor Mejor Serie de fotos De la historia No puedo No puedo negar Ni discutir A Jamie Lee Curtis La señora esa Bebiendo agua La señora No sabía Quien era Jamie Lee Curtis Es complicado A estas alturas Crear Una División Entre los recios Que No se pueda salvar Aunque solamente sea Por Las batallas Que han compartido Y el hecho De que ya Parece que su lealtad Ya es Entre ellos Es casi Casi Inquebrantable Yo creo Al menos que Mario Tenga alguna idea Más cruel todavía Que mataste al padre De este No El padre de Agana Está vivo A ver Eso es cierto Pero Es fácil Ese hombre Le pegas un mal empujón Y Lo riegas Lo riegas mal Soniquete para Val Val sigue escribiendo Las aventuras De los recios Pero modificadas Para llevarse El mérito O ya no Val dejó De escribir El musical Que estaba O la obra de teatro Que estaba pensando Escribirte las aventuras De los recios En Westwood Cuando se le fue El control De Y tuvo Además Varias sesiones Que no sé si Se llegó a reflejar O no En el que estuvo Teniendo un conflicto Bastante tocho Con Con la música Y por eso Dejé un poco De Utilizar Las canciones Como inspiración Y me busqué Más Las palabras Valencia Esto es hecho de menos Y por eso Porque tuvo Un conflicto Ahí extraño Con La música Y con Demás Y Ahora En principio No de que retome La movida De crear Porque Han completado Una aventura Mayor Y eso ya Está por encima De sí mismo Y eso Tiene que escribir Aparte El grupo Está bastante Más estable En cuanto A relaciones Sí Bueno No me gustan Los clichés En el rol El grupo De aventureros Se convirtió En una familia Oh Dios mío El grupo De aventureros Se convirtió En una familia Sí Ha sido así Vale La siguiente pregunta Es mía Y es Porque ¿Cuál es vuestro NPC favorito Y por qué Es Hope? Hope Si tuviesen Que le Uno que no fuese Hope ¿Quién sería? La La Sucubo Porque la odio Tanto Que Quiero a Mario Es que Nimira Nimira He hecho de menos Nimira Quiero Quiero saberlo todo Nimira Y quiero matar a Nimira Y quiero tirarme a Nimira Y quiero Todo Todo Tengo un boceto De Nimira Sin agregar Porque quería hacer Porque hice a Rallia Hice al Margrave Que se me olvidaría Sin tu nombre Y quería hacer también a Nimira Y está ahí Olvidadísima Pero porque son tres NPCs Que me fascinan Que me gustan mucho El Margrave Me gusta mucho Como lo interpretó Mario Y sus propias Cábalas Y cosas Intentar arreglar la movida Y que le saliera Tiro con la culata El pobre Y como El Mago del Margrave También Tolarius 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 Además Os aprecia Bastante Hombre No me sorprecia Para los dolores Para los dolores de cabeza Que también le causáis Pero ¿A quién no le damos dolores de cabeza? Es que Pero a mí Personalmente También me gusta mucho Rallia Porque es muy guay A mí me gusta mucho Rallia Es un guay Jonas Quiero ser como ellas Quiero ser una mejor amiga No sé Aparte que Salvo deciros Yo creo que todos los NPCs Del principio Que de pronto Te los encuentras otra vez Como que te reconectan Con Estos dos años De aventuras A mí me pasa mucho Con Clarion Clarion me produce Una ternura terrible Me recuerda A eso A la bronca Que se llevó De Anaya Y a las veces Que hemos volado con él Y Todas las aventuras Desde el principio Me parece muy bueno Yo después de las últimas sesiones Clarion A su Yo también Es molón Cuando hay tiempo Para que los personajes Tengan personalidad Y los vayáis conociendo Es Da más tiempo He aprendido a desarrollar personajes También Con más profundidad Gracias aquí Al señor Mon Y a los personajes Que hacen su campaña He aprendido muchísimo Y ahora le voy a robar Todo el conocimiento A los Space Jam ¿Sabes? Y entonces Ahora no va a tener Capacidad narrativa Para la segunda parte De Horkliff Y yo voy a tenerla toda Ese es el plan Van a empezar Van a empezar ahora A tener diferentes acentos De diferentes puntos De Andalucía Puedo poner Al menos con efectividad Tres acentos distintos Estás siendo ofensivo Al subestimar La capacidad La importancia De caracterizar Con muy poquitas cosas Un personaje Que es lo que Mario ha empezado a hacer Y que yo pienso Que es De Sigo pensando Tú sabes que pienso Que eres un director excelente Pienso que tus NPCs Son lo más flojo que tienes Creo que todo lo demás Creo que todo lo demás Lo haces mejor Las personas son difíciles Las personas son difíciles Es que las personas son difíciles Y caracterizando un poquito Con eso No te sé El hecho de que Clarion De pronto Estamos volando Aparece el dragón rojo Nos tira y se enfrenta a él ¿Sabes? Es una escena muy pequeña Que dice mucho de un personaje Y a mí me Me turbos flipó Y que luego además Estuviera herido Y nos dijera No, que estoy bien Que no pasa nada Le faltaba una puta ala No sé No le faltaba una ala A mí me destrozó eso por dentro Fue horroroso Ay, sí Mira, me dio mucha pena Ese fue el momento En el que No empatice Pero Me gustó mucho más Clarion Porque Me recuerdo ¿Te recuerdo, ah? Superman, sí Ese no es sentido Es así Es el tipo de personaje Que se sacrificaría Sin pensárselo Y ¿Por qué te metes tú en esto? Si eres un dragón Todo esto tampoco va tanto contigo Lo estás haciendo Porque Porque le importa a la gente Es Es así Claro Tiene sentido Una parte de la historia Que nunca hemos explorado Que es Lo de la hermana Lo de la hermana Y todo lo que sucedió Eso Probablemente No salga En ningún momento Porque Toda esa línea Se perdió Cuando decidiste Explorar otra Evidentemente Las consecuencias En su momento Implicaron La pérdida De la ciudad entera Y demás Pero la historia Un resumen Corto de ella Implica Ser cuidado Y curado Por los enanos Durante Neces y años Hasta el punto En que Clarion pasó De ser un dragón En el más Sentido más negativo De la palabra Más Maltivo Separado Distante A Valorar a la gente Por Cómo son Aunque vivan Poco tiempo Y convertirse En ese tipo De personaje Es racista Salvo dragones Pero puedo serlo Porque Total Para ellos Es la verdad El resto de razas Son Me Y Hope Yo creo que va un poco Por los mismos Derroteros Al final es una Buena persona Si Si Estaba dispuesta A perdonar a Royce Y que quería lo mejor Para Wesfum Y que quería lo mejor Para el más grave Y es dura Y es guay Y le da Collejas a Royce Pero es buena persona Y las buenas personas Funcionan Y luego está la Sucubo Luego está la Sucubo También funciona Si eres una psicópata La Sucubo La Sucubo Es la persona Que más odia a Rubén En su vida Eso es muy bonito Hay gente que me cae mal En mi vida Hay gente que Me cae mal En mi vida personal Pero no Y lo digo muy en serio No me causa La sensación de Asco y repulsión Que me da ese personaje Y no es porque me matase Me encanta odiarla Es que es satisfactorio Odiar a ese personaje Porque es No lo sé Diseñé A ese personaje Para Ser El tipo de persona Que más podría Odiar un grupo Como los Recios Es ingeniería social Ese personaje Qué asco Por qué le gusta Muérete Sucubo Tiene ese tipo De personalidad Que recomendaría Beberle Sí, verdad Sí, pero No lo diría Por ignorancia No, no, no Lo diría Por maldad Lo diría Por maldad Porque quiere ver Sufrir a la gente Y porque disfruta Con ello De una forma Evidente Y pura No sé Es un personaje Si se reencarna Si las subos Se reencarna En el mundo real Os juro que sería Steve Bannon No sé yo ¿Por qué ese tipo Tiene pinta De ser tonto Tonto De verdad? No 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 Yo una Mira, fíjate Una de las Hay Ese personaje Tiene como Muchas inspiraciones Pero Una de fondo Que he usado Yo de referencia Para este personaje Es ¿Qué pasaría Si Ryslin De la Dragonlance Que hubiera Un total De cero Empatía No hubiera Aprendido De tener Absolutamente Nada De empatía Trigger Worse Trigger Worse Ya pero Es así Eso es Oh no ¿Qué pasaría Con Ryslin Si Karamon No existiese? Habría llegado Su ambición Por separado Y es un Es un punto Pero hay otros Muchos Es Esta señora Ha conocido La derrota A vuestras manos Dos veces Y eso solo Ha sido Fuel para ella Para Crecer Ella Sin duda Me gustan Me gustan Los personajes Malvados Que os cargáis Y no los matáis Permanentemente Porque me da tiempo A explorarlos La mayoría de ellos Los reventáis Además tiene un punto La subcubo Tiene un punto De De que No está conforme Con su lugar En la jerarquía Tiene un punto Inteligente De Vale Si Slark Hace todo lo que Tú quieras Pero yo quiero Estar por encima Tendré que hacer Lo que sea Para estar por encima Y da un asco Terrible Porque los malos 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 Ah Soy malo Yo guardo Esta puerta Y yo guardo Esta puerta Y no me interesa Guardar la siguiente puerta Eso que lo haga Alguien mejor que yo Esta tía tiene ambición Y es Y además Es peligrosa Es peligrosa Es una A mí me recuerda Me recuerda muchísimo A Raishan De Critica Lo que estaba pensando Tendría que ver La primera campaña En una de estas Al final Sí que es Tanta parecida O sea El mismo rollo Ese De De maldad pura y dura Y quiero Hacer todas las Mierdas posibles Voy a traicionar A quien haga falta Para quedar por encima Es que Los personajes ambiciosos Son muy interesantes Y este Concretamente Te digo Volverá a aparecer Pero Bajo sus condiciones Siempre Siempre está siendo Coge una situación Cualquiera Y la convierte En Su situación Lo intentó En Kundrukar Y fracasó Lo consiguió Bastante bien En En Golden Fields Pero Fracasó Al final Y ahora Está en una posición Que a ella no le gusta Y está viendo Como convertida En su posición Otra vez Y es Un personaje interesante Pregunta de Sony Para Mon En una escala De 1 Adorabilidad De Jester ¿Cuánto te jodió Que el Jornir De Bahamut Fuese un Moll Y no un Barhanger? A ver Pásate por tu Cuenta De Twitter A ver Sí Pásate por tu No es A ver No me ha jodido No me ha jodido Hay Hay un Min Maxer Dentro de mí Esto todos lo sabemos Si fuera Pero ¿Quieres decir Otro? No Me fastidia Que Que el arma Que me da Bahamut No sea perfecta O sea No es No es un problema Con el Moll El Moll Tengo unas ganas Terribles De conseguir Unos Guanteletes De fuerza De oro Tengo unas ganas Terribles De tirar Ataques Con más Nueve Más competencia Que no sé Ni cuánto es Y Y Todo muy guay Pero Bahamut vino Y me dio Un arma Que no es Exactamente La que yo soñaba Y Y es normal Porque No puede No puede Venir Bahamut A cumplir mis sueños Pero ahora Royce Se va a tener Que Acabar Acostumbrar A lo que Un dios Quiere de él Porque decía antes Ruben en el chat También tienes la espada Para Para hacer Duelist Pero esa espada Siempre fue de Alana Y esa espada El préstamo de Alana A Royce De esa espada Es parte de lo que Royce le hace Convertirse en un paladín Pero No Claramente ahora No es lo que Bahamut quiere que haga Bahamut quiere que uses Esta cosa Y Royce la coge Y Joder Pesa mucho Y ahora Como uso mi escudo O sea Que necesito Otro objeto Mágico Entonces tendré Que quitarme La armadura La armadura Tampoco me la dio Bahamut Realmente Bahamut me ha dado Esto Entonces Es curioso Como Tienes que sacrificar Lo que no es tuyo Pero has convertido En tuyo Claro Es una nueva disyuntiva A la que Enfrentarse Él Y el Midmaxer Que yo debo dentro Esta Esta ha sido Desde mi punto de vista Ha sido más Para ti Que para Royce Ha sido maldad Ha sido maldad por mi parte Pero Estaba ahí Era Pero no Enfadado no Porque no me enfado Obviamente no me enfado Te da coraje Y Mario sabe que no me enfado Pero Pero si Serán Serán días interesantes Cuando Cuando empiece a Cuando vuelvan los combates Y empiece a usar eso O cuando encuentre unos guantes De fuerza de oro Cuando encuentre unos guantes Esta es la parte más graciosa Porque hasta entonces Literalmente es solo Un mazo más uno Si Hasta entonces es un Un palo muy gordo Si Básicamente Es interesante Es interesante Quedan tres preguntas Venga va Hola Venga vamos Venga vamos Podemos con esto Una que he dejado un poco Para atrás Por la importancia que tienen Pero en verdad Es una sencilla Responder que es ¿De dónde viene el nombre De los rey ¿De dónde viene el nombre de los rey? Yo me lavo las manos en esto Estábamos entrando Sí En la sesión en la que entró Clau No, no, diga ¿Verdad? O sea que la culpa es de Clau Estábamos entrando En Skullport Habíamos intentado entrar Varias veces Y Nos había salido mal Y entonces una vez Entramos Disfrazados de piratas Eh Y creo que hicimos la broma De que Serena estaba Maquillando a Naya O Val Estaban maquillando a Naya Y la hicieron parecer Un pirata Ah, en plan Rufio Como en Hook Y entonces Básicamente por el Moikan De kit de disfraz Sí Tiramos de kit de disfraz Y a Royce Le salió En plan Que le quedaba súper bien Y al disfrazaron a Naya O sea Al disfrazaron a Naya Sacó un uno Me parece Serena o algo así No Sacaría bajo Pero Algo así fue Sí No fue Pero Fue bajito Entonces Rocío Creo que hizo Y la broma De que quedaba Como Como Rufio Como Rufio Como Rufio Entonces comenzamos A hacer la broma De que quedamos La tripulación Del capitán Rufio Porque como Naya Era la Madre mía También iba un poco Como Peter Pan Entonces Vale hizo La coña De que Se hacía De esto De Peter Pan Y tal Era todo Como muy Sí Y luego Y la parte De los Recios Por la literación Porque vivimos Por las Sí Es una referencia A Starship Troopers Sí El restemor El restemor Y Sigo odiando El nombre de grupo Con pasión Pero tú Dieras todos los nombres De grupo De todos los Con fuerza Y violencia Yo lo comento Lo que quiero ver De todo esto es Ahora que no tenéis A Rocío En la segunda campaña Probablemente A ver con qué salís A ver con qué salís Va a ser peor todavía Eso va a ser Lo peor de la campaña O sea Primero vamos a bautizar La campaña ¿Vale? Primero hablo contigo Y le ponemos nombre A la campaña Hacemos un logo guapo Y cuando todo eso Este decidido Entonces podéis llamaros Como salgo de los cojones Vale Pero no voy a tener Otra campaña Con nombre horrible Porque Porque os acordáis De Rufio El de Hulk Iconica A ver Yo a día de hoy Lo tengo descontextualizado Pero a veces A veces Mi cerebro De repente Se presenta como Los recios Y yo lo oigo En mi cabeza Y es como ¿Y quién os toma En serio así? Nadie os toma En serio así Farsi trope Sí Sí No es como ¿Saben qué esperar? A mí fíjate Mis recios Tal cual Solo No me parece tan horrible Como el conjunto Pero vale Toñi consiguió Apañar Un logo increíble Para el nombre que era Eso hay que decirlo Eso es verdad Es verdad Pero sinceramente Nos presentamos más Como los recios Como los recios De Rufio Sí Como los recios Eso solo para las tarjetas Porque intuitivamente Sabéis que es horrible No Rufio Está muerto Sí Recordar ese barco Me callaba muy bien Tengo por ahí Las cuatro páginas De cosas Del barco Mejor en el barco Yo lo recuerdo Con cariño Era familia de Fragua ¿No lo sabías? Siempre saludaba Siempre saludaba Le llegas a poner El alma como en One Piece Al puto barco Y voy a tu casa Y te destruyo ¿Tú te crees que eran los orbes? Te destruyo Te he cuidado Que voy ya con novecientos Y muchos No spoilees No spoilees ahí a la Toñi No spoilees ahí a la Toñi Por favor Que me queda muy poco Para alcanzar El manga ya Esto hay que estar más que vista Ya tú Por si acaso Yo aviso Luego te digo Pregunta de Laura Para todos Si tuvieras que elegir Un personaje de la party Con el que jugar Que no fuese el vuestro ¿Cuál escogerías? ¿Y por qué? Me haría incluido Serena Porque así Los confundiría No, me mola No sé Me mola lo que hace Toñi Con Serena Me apetecería Hacer algo guay así Sería divertido No más barados Por favor Hostia A Mario se le ha ido La voz de conversación De Discord Se le ha puesto su voz normal No, no lo sé Me ha dolido Un señor de 80 años Con la mirada De los 100 millas No más barados No más barados Por favor No más barados No los estoy pidiendo No más barados Nunca más En realidad 100% Cero dudas Directamente A ciegas Val Val me parece El personaje más interesante De la campaña Con diferencia Además de que Rubén Me parece el mejor jugador Que hay en esta sala De Discord Con diferencia Me parece un personaje Fascinante Y ojalá Tener yo Un personaje Con el que hubiera sido Más natural Que interactuáramos más Porque me flipa Todo De él Ya Me llevaría a Kamala Que no pega puñetazos Fin Directo Pero Que eso Lleva a guerreros O O clérigas Porque pegan Hostias Como panes Sinceramente Y Kamala Pega unas hostias Que son las hostias Más mordas O sea Si puedes Hacer que Un puto dios Se caiga al suelo De una hostia No lo van a dejar pasar jamás Siempre recordaré Ese momento Como particularmente cómico Porque mi cabeza me dijo Pregúntalo De los tamaños Y dije Esto Tiene que ser De un determinado tamaño Y Mario lo miró Y dijo No Ha tirado a Tiamat Al suelo De un sopaco Esta si Es como Yo fue como Esa si Esto pasa con más habilidades Serena tiene La de La de La floritura De empujar Tecnicamente Podría empujar Tecnicamente Puede empujar A Puedes empujar Y puedes empujar A quien sea O sea Puede llegar Es un arcasiel A tener una floritura Que como le pegue Puede empujarle Que van a ser Diez pies Y eso para el no es nada Porque es inmensamente grande Da igual Pero tú lo has empujado Ojo diez pies Eso es así Esto es así Esto es así Yo a la Ana A la Ana A mí El concepto de personaje Que lleva Angu Es una cosa que yo no sería capaz de No de llevar Sino de Escribirlo yo Y Pensarlo Y con Res me pasa lo mismo Es un personaje Que Tenéis un montón de De capacidad Para hacer Las cosas que hacéis De creación de personajes Que yo los envidio un montón Y que es Creo que interpretarlos Sí que podría hacerlos Pero imaginarlos No No es una cosa que podría A mí me gustaría La verdad Si fuese capaz De hacer lo mismo Que hace él Fragua No me veo capaz de hacer A un personaje tan Extraño En el mundo Y que siempre tiene Una respuesta sencilla Para una pregunta compleja Y una respuesta compleja Para una pregunta sencilla Sí Exactamente De hecho Ahora mismo En el otro grupo Tengo a una druida Que intento que sea eso Que sea Súper extraña En el mundo Que al final No puedo No me sale No puedo Ayuda Si tardas un año En dar Igual tenía que haber hecho eso No Por No Por favor No Falta Mario Para responder Sí Mario Lo mío El mío sería Royce Sin dudarlo Cada día En todo momento Fortísimo De más Y en realidad Soy una persona simple Veo una espada Llameante Y quiero hacer eso Soy una persona Muy simple ¿Vale? Es como Quiero poder hacer 80 de daño En una ronda Soy una persona Muy simple A veces es Es eso Y porque la personalidad De Royce Es Una personalidad Que probablemente Si Royce No existiera Yo habría acabado Jugando en un personaje Mío En En Horkliff Lo sé Lo sé Pero Creo a Royce Y a partir de ese momento Tengo prohibido Los personajes Con personalidad hetero Eso es así Y es muy difícil Porque quería hacerme Un personaje edgy Oscuro Con personalidad Con Dwayne Y cada vez Se iba más hacia Royce Y era como No, no Mira, no Esto es imposible No Y era derrido Lo que decía Se va a Jack Sparrow Se va a Nathan Drake Se va a Han Solo Se te va a Indiana Jones Es que se va Es una mierda Es una mierda Se va a esos personajes Y es como Volvón a las víctimas En este caso Te pido perdón Toñi Última pregunta Ok Ok Última pregunta De Sonicete Para todos ¿Cuál es el momento favorito De cada uno? Es muy difícil Uff Odio esta pregunta Gracias I hate it Mi momento favorito Yo creo que es Cuando Alana Se cortó Cuando Alana Se cortó el brazo Es cuando Se cortó el brazo Hay muchos Yo creo que tendría Que elegir uno Un momento de risas Que sería el de las fotocopias Un momento De dramas Que sería el de Después de La conversación Después del aire O cuando se marchó Naya Yo que sé Hay muchísimos La boda Me ha parecido Acojonante Las peleas de los templos Han estado Todas muy guays Las peleas de los templos Han estado genial Han estado muy Muy chulas Yo tengo grabada Por ejemplo La pelea Después de que Cayera el aire Cuando volvemos Al barco Estaba custodiado Por dos gigantes Descarga Dos gigantes Y nos peleamos Con esos gigantes Esos gigantes Royce volcó Toda la culpa Que sentía Por lo que había pasado En la erengón Los reventamos De pura rabia Los reventamos De pura rabia Fue súper dramático También En un millón De momentos Sería súper complicado Y a la vez Mi momento favorito Mi momento favorito Fue Es un poco egoísta Escoge un momento Que yo Mismo hiciera Pero De la última Sesión Cuando nos preguntaron El nombre De quienes éramos Y demás Yo De verdad De verdad Que en ese momento Se me olvidó Completamente Lo que había dicho Y fue El momento En el que más Dentro de Val Me he sentido Y cuando Salí De ese momento Y volvía a ser Yo otra vez Fue como Hostia Esto no lo he dicho Diablo Entonces La experiencia Esa fue como Esto es muy guay Y es Ha habido otros momentos Así Pero ese ha sido Como el más Yo la verdad es que También También es un poco egoísta Porque tiene que ver Conmigo Al fin y al cabo Pero el momento De En la arena De De un Warroom Con los hijos Salvajes Presentando A la sanguinaria Es que Me pilló Tan de sorpresa Que O sea No se me va a olvidar Jamás Jamás Fue muy muy buena Y nosotros Intentando Aquella Fue muy buena Aquella Fue muy muy buena El Pensé Se está refiriendo Alana Se está refiriendo Alana Ah pues no Soy yo Fue muy muy bueno Y además Que me gustó muchísimo La presentación De Jurgen Y todo O sea Fue muy guay Y luego También me gusta mucho Cuando Pues cuando Alana Y no sé Acostaron También me pareció Muy guay Es que La boda no Cuando se acostaron No lo tengo Te lo prometo Me gustó Para hacer Que la boda Y es como Sí Por fin Eso dijo Royce También Mario Mario tú Mario tú Venga Mario Venga Yo es que tengo Muchos momentos Que son Como Debes Muy difícil En general Yo creo que Una campaña De casi dos años Es muy difícil Porque hay Casi todos Las semanas Hay algún detalle Que te salta Las lágrimas A estas alturas O varios Porque las dos o tres Últimas sesiones Han sido súper O sea ¿De quién era la pregunta? De Sony Era la pregunta No sé si alguna vez Tiene una campaña Larga Sony Pero Un momento Guapo Normal De los recios Ya es como Tres veces más intenso Que el momento más guapo De una Campañita de seis De seis sesiones ¿Sabes? Por toda la carga Que ya lleva Sí Hay mucho recorrido Ya por detrás Es como Más intenso Creo yo que Si yo tuviera Que elegir Una Creo Que escogería Bastante Estoy entre 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 la presentación De Jürgen Precisamente Que es un momento Que me gustó mucho Y probablemente La muerte de Malk O sea No el momento En que Malk Se murió Sino el duelo Posterior Porque fue El primer momento En que Emocionalmente Os afecté De una forma Intensa Porque La pérdida De Su momento De gente En Kundrukar De la gente Era como Ok Pero fue como Ok Pero Malk Malk Dolió físicamente En aquel momento A todos los jugadores En la mesa A Toñi Que no estaba Le dolió Y es A mí fue un momento Importante Porque es como Ok Puedo transmitir emociones A esta gente Y puedo transmitir Yo en aquel momento Lo hablaba con Leticia Malk Nunca fue un personaje Que me gustase Y aun así Yo pasé Por las fases Del duelo Del luto O sea Yo pasé un luto En la vida real Porque se había muerto Aquel lagarto Yo creo que es que Claro Los momentos Que nos llaman Son los momentos Que emocionalmente Nos impactan En mi caso Lo del brazo Fue porque Yo creo que es la primera vez Que Alan sentía Que estaba tomando Una decisión Con ella Que no tenía Que ver Con las cosas Que le estaban diciendo Que tenía que hacer Y que Mario No tenía por qué Haberlo hecho Fue una decisión Que pude tomar yo Y que pude tomar ella Libremente Yo creo que por eso También la impactó mucho Y me redirigió El personaje bastante Por eso Yo creo que La recuerdo Como importante Y es por eso Por el impacto emocional Que nos ha ido creando Él con todas las historias Que nos ha creado Con las relaciones Que hemos creado Entre los personajes Con los cambios Que nos hemos ido Poniendo unos a otros Encima Pero es normal Una cosa que ha afectado A tu personaje En concreto Lo vas a recordar más Porque es como Si te hubiese pasado a ti El estudio ese que hay De vete a saber dónde Ayowa mismo De que la gente recuerda Cosas que han pasado En los juegos No sé Seguro que era algo En Estados Unidos Quién sabe Que las cosas Que te han pasado Cuando tú estás Jugando algo Como te las imaginas Es como si las hubieses Vivido Sí Pero además Es un recuerdo Que generas Igual que si los hubieses Vivido Pero habla Habla con cualquier persona De una partida de rol Que tuvo hace un año Y te contará Que entró en la caverna Y se enfrentó A un troll ¿Sabes? Lo contará en primera persona Sí Nosotros hicimos esto Es Muy guay Pues se me dieron Margarita La de las colores Blancas Hizo un hechizo No Dices Yo hice un hechizo Lo cual me recuerda Que hay un momento Drama Que me gusta Más Que lo de La conversación Después de la Erengon Que es Entrar en la taberna De West Room Con un Discurso entero Preparado Y una conversación Y cuentas que rendirle A Aaron Y que no se acordase De mi puta cara Y salir Y salir a la calle Y llorar y vomitar Yo a mí Ni siquiera Ni siquiera me afectaba ¿Sabes? Wow Aquella Aquella fue Todavía la tengo guardada Y ha puesto Draco Una pregunta que ha hecho Rubén Que un momento la respondo Que es El bicho que se encontraron en el Eleter Cuando Que entiendo que es el dragón Que os encontrasteis vosotros en el Eleter En su momento Que nos bufó Sí Sí Aquí si era Bahamut Y es como No Aquel no era Bahamut El que nos sopló de vuelta a West Room Sí Sí Eso no era Bahamut Bahamut no puede viajar Libremente A ni Por ninguno de los planos El único Que Por lo que es La puerta divina Y la única fisura En la puerta divina Ahora está cerrada Un único Pequeño agujerito En una trama Perfecta De los dioses Y Ese dragón era Otra cosa No Es 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 otra cosa Es Completamente distinto Y es Ese dragón era uno de nuestros Seis dragones Que nos están esperando En el plano astral Cuando muráis Cuando muráis Os acompañan Son como la paltería Para que nos traigamos Al plano material Y poder montarnos en ellos Y ahora ya seremos Los Power Rangers Con dragones Ya por fin Claro Pero Mario Si Serena se muere Muere De verdad En plan Para siempre Que se la lleve Un dragón Espiritual Tus esclavos Tus esclavos Cargando contigo Que no Que me deje ya Una cosita No, no es de más Estrada Era el éter Si tengo Si de pronto Aparecen dragones Y nos convertimos En los Power Rangers De colores Con dragones Si Tú dirías Yo creo que no es fácil Llevar un martillo Maul Encima de un dragón Habría que Encogerlo De alguna forma Para que sea Más fácil El sentido No, no, no Se hace más grande Para que lo pueda llevar El dragón Antonia ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me has roto el corazón Para siempre Que va andando Ha dicho Es verdad Vas andando Serena Serena Se marca Un bandam Y va con Las piernas estiradas Y un dragón Estaba al lado Creo que Totalmente Podría ser Y que le jodan Y que le jodan Al pirata Al no haber Cosido el martillo Y Roy Roy Espera Y me señora Señora Serena Roy Valentín Con el martillo ¿Tú pesas mucho? Roy Valentín Roy Valentín Lo único que puedo decir Es que no era Un dragón cromático No era un dragón De gemas Y no era Un dragón Metálico Dice Sorax Si Serena muere Seis señores Bailando con el Alexander A hombros Socorro Socorro Sí, por favor Por favor Y gracias A partir de ahora Todas las legendas De Xandria Que van a tener Así señores Que cargan Con el ataúd Bailando Siempre Estoy enganchado A ese puto meme Y en Horncliffe Es canon Que los entierros Son así Ya Clarísimamente Yo voy a intentar Respetar La cosa De De Matt Mercer Debe intentar Mantener un mundo Mínimamente Aceptable No Señores Bailando Ay Pues Esto se ¿One A? ¿Sí? ¿Lo hemos hecho? Hemos respondido a todo Es la una Pero hemos respondido a todo Sí, sí Bueno, da igual Que es dormir a nuestra hora No sé Yo ahora me voy a ver El final de Westworld O sea Aquí estamos Vale Pues tengo que seguir Pues además Mañana jugamos Sí Así que Nada Muchas gracias a la peña Que ha estado ahí en el chat Como siempre Os queremos Muchas gracias Jodido Revisar vuestra suscripción Y eso Que le vamos a comprar Unos cascos Al desgraciado este De melenas Y La cosa no sale gratis Oye No me ha crecido tanto el pelo Y mañana nos vemos Para seguir con nuestras Acojonantes aventuras Muchas gracias a todos Por las preguntas Espero que haya Sido entretenido Y Algo más que añadir Rubén Te he robado el sitio De pronto Es la costumbre El sexo El sexo Ya he ido Buenas noches Buenas noches a todos Chao Buenas noches